Uy, los abruptos Vale, voy a mirar lo que viene es el tuit de turno Luego también estoy en directo Vale Vale, ok Vale Vámonos con Astroneer Lo jugué en su beta Cuando salió Su beta abierta Los primeros minutos, no sé si yo lo tengo en Steam La verdad, a lo que pienso Lo tuve en Steam o me lo dejaron Creo que me lo dejaron Probar Esta cosa que tiene Steam ¿Qué de mis amigos Tenía el Astroneer, tío? Vale Que Steam tiene un modo familia este Y me lo he dejado probar tranquilamente Qué bueno, joder Madre mía Las cosas están para dejar de mirar historias A ver Es que no lo pienso, tío Pero luego he pensado, digo Joder, esto Debe decirme, como si fuera aquí yo un vieja Esto hace años Hace años, tío No sé El tema de dejar cosas por internet Tener un montón de juegos gratis Y mil historias Ahora estoy flipando Digo, joder Si hago Y acabo de nacer Y veo todo esto, tío Joder O sea, a ver No me fliparía Porque como que ya lo tengo Pero ahora que me estoy dando cuenta Es que no me he dado cuenta, tío Porque he ido progresivamente Tú, 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 tú Como si no pasara nada Y ahora me estoy dando cuenta Y digo, coño Hay un montón de juegos gratis Hay un montón de esto Un montón de ofertas Y digo, joder, macho Esto es una puta maravilla Me acabo de dar cuenta ahora, tío Cuando estaba hablando Tigo, coño Pero sí, es verdad Bueno, la cosa es ¿De qué jugué a Stroner Cuando era la versión beta? Ahora estamos en la versión gold Mil historias Estoy jugando con gente y demás A la Stroner Y me está gustando bastante lo que he visto Con lo cual que prefiero también jugar yo solo Como la aventura esta de single player Lo tienes como separado O sea Porque el tema de la aventura O sea, tú, tú crees Tú, yo hago un juego ahora O sea, un juego, madre mía Yo hago una partida ahora Y en esta partida Ahora mismo Yo puedo Pues eso Yo puedo, digamos Invitar a gente a mi partida Entonces, tengo un amigo Que tiene su partida Que en teoría es una partida comunitaria Para así decirlo Porque jugamos todos Y bueno, pues estamos ahí Máximo cuatro Pero bueno, estamos ahí Entonces, yo voy a hacer una partida Mía propia Así que bueno Tenemos aquí nuestra astronauta Traje de burbuja Me gusta bastante más En tema de esto Naranja Hacerlo así Blanquito y demás Luego se puede cambiar, creo El sombrito este Vale, correr, mire historias Tenemos aquí pues Tembleque El tembleque es esto Vale Vale Son cositas Que tienes aquí Esto es más bien para el multijugador Pero bueno Vamos a hacer un personaje Que va a ser este directamente Vamos a lanzarnos A ver ¿Dónde caemos? Y hay un cambio ya Bastante grande A menos para mí Es el hecho de que cuando aterrizas Tienes una base Oh fuck Vale, pensamos que Justamente íbamos a caer encima Del De este Vale, tenemos mucha resina Pero poco 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 eso Bueno Que ya cuando terminas Ya directamente te hacen una base Tío Antes no tenías una base Ni tenías esto Ni historias Todo esto antes no lo tenías Antes tenías solamente el Eh, por cierto Porque puedo ver a través de Estoy viendo a través Ahora Vale, no se había cargado Eh, todo esto antes no lo tenías Tío Entonces aquí por lo que vi Puedes venir a examinar Le das aquí Y te dan esto, tío Y esto es Del oxígeno Que ya lo tienes aquí Que ya te lo dan directamente Y luego tenemos Esto que es Impresión mediana Y plataforma de estas Entonces lo que vamos a hacer Es meter la plataforma aquí Por ejemplo Vamos a hacerlo Vamos a desempaquetar Desempaquetar esto también Con la C y la V Haces así Esto lo conectas aquí Que antes no se conectaba De esta manera, tío Antes era bastante raro La verdad Vale Y ahora pues Tenemos pues Impresión grande Investigación Y mil historias Vale La cosa es Eh, pues ahora Pues un poco A ver que hacemos Que tenemos para Para esto Luego también tenemos A ver Tenemos aquí enlaces Tenemos Eh, eh Filtro de oxígeno Recipiente pequeño Recipiente pequeño Vendría bastante bien Vamos a hacer El recipiente pequeño Que vendría bastante bien A la hora de pues Crear y eliminar tierra Vale Ya nos lo podemos crear Tranquilamente Ahí estamos Ahora cuando obtengamos Tierra Pues no Guardamos eso Porque eso viene bien Para hacer ciertas cosas Que ahora mismo No lo tengo yo por aquí A ver Citrador Refugio Impresora Horno Fundición Centrifogio De suelo Esto es interesante Pero necesitamos 750 Para tener 750 Necesitamos La de investigación Que es Esta de aquí Esta de investigación Resina y compuesto Vale Resina tenemos Por todos lados Compuesto ya Si que no Eso ya es un poco Complicado Y también necesitamos Compuesto para Mil historias Resina por un huevo Por aquí Vale Eh, compuesto Vale ¿Cómo tenemos Vale Tenemos espacio Es que abro un poquito También nos podemos Hacer luego Más adelante Robert Vamos a hacernos algo Más de compuesto Por eso Maravilloso Vale Creo que no Cabe nada más En nuestro inventario Antes de morir Vale Centro de investigación Dos de compuesto Y dos No Dos de compuesto Y una de resina Máximo simple Son tres Por lo que estoy viendo No lo hacemos Y ahora Vamos a hacernos también General pequeño No Valiza tampoco Palud tampoco Impresora pequeña No estaría mal Hacernos la impresora pequeña Es importante Hacer la impresora De hecho no lo vamos a hacer ¿Qué cojones? Y también Nos vamos a hacer Unos enlaces Porque nos vamos a ir Un poco lejos Ahora A ver si encontramos Algo más Vale La impresora pequeña Lo voy a dejar por aquí Por ejemplo Eh Y vamos a rotarlo Un poco Hacia aquí Porque esto va Hacia ahí fuera Vale Me parece bien Y la impresora pequeña Que tenemos Mediana La plataforma Mediana Vale Esto es interesante 3 de resina No está mal No 3 de resina No Tengo 3 de resina Y son 2 de resina Vale Asiento de Robert Guay Pero no tenemos para Robert Recibite pequeño Ahora lo tenemos hecho Vale Vamos a hacernos esto Bien Me he hecho estos palos Vale Pues vamos Vamos a ir por aquí Por ejemplo Mira lo ves Este Esta Esta cosa Eh Vale Mira ahí tenemos Un montón de compuesto Guay Maravilloso Oye Llegamos Muy bien Eh Vale Creo que vamos a pillarnos Esto Esto Para tener investigación Ya La saco Para el centro de investigación Bueno También Necesitamos una plataforma grande A la que pienso Eh Este momento Tiene que estar En el suelo Pero bueno Tenemos una plataforma grande Pero bueno Necesitamos el compuesto ahora mismo ¿Cuánto tenemos de Tenemos una resina? Vale Podemos ver más o menos aquí Vale Resina 2 Plataforma grande A Vale Vamos primero a pillar resina Vamos a hacer la plataforma Y luego vamos a hacer Lo que viene a ser Eso El Mira como se mueve Eh Creo que se puede modificar En cualquier momento ¿No? Quiero decir Vienes aquí Y puedes Modo creativo No Como era Fundamentos Aquí puedes personalizarte Lo puedes cambiar Te lo van a te dar la gana Eso es bueno La verdad O sea Tampoco es muy así Vamos a llevarnos ya esto Por eso De hecho Lo puedo llevar directamente Ahí así Vale Sacar un poco Tampoco vamos a destrozar Bastante el planeta Ahora mismo O sea Vamos a relajarnos Un momento Vale Tenemos esto De investigación Ya hecha Que me dice El traje Me han dado El logro Vale Si eso ya Antes ya lo he hecho Vale Plataforma Plataforma grande Que es esta Que se está haciendo Vale Y este Estamos haciendo esto Vale Vamos a desempaquetar Esto de momento no Esto vamos a poner aquí A ver los controles Vamos a poner aquí Pues yo que sé La resina esta Por ejemplo Vale Resina y compuesto Esto Lo vamos a tener que investigar La verdad es que Claro es que Prefiero ahora mismo Esto que es Que es esto Esto es Lo que yo pienso Amonio Que hablas Pero si el amonio Es super importante Para hacer el tema Del cohete Joder Y en teoría el amonio Se tiene que fabricar De otra manera Hostia pues que puta suerte Hemos tenido tío Pero un huevo de suerte Poca broma Vale creo que podemos Hacernos Generador pequeño Esto es interesante Porque se hace con compuesto Esto es muy interesante El generador pequeño Porque da bastante energía Da energía con orgánico Entonces tampoco es muy Ñe Pero mira Tenemos compuesto aquí Hacernos un generador Por ejemplo Vamos a pillarnos esto Cagón Vale El generador Oh fuck Está activo No pasa nada Vale Tenemos esto Por ejemplo Vamos a poner El tema de investigación Por ejemplo aquí Vamos a rotar esto Rollo así Y el generador pequeño Por ejemplo Hacemos una C así Y podemos No Al revés Sería aquí Y aquí Queda energía entonces A todo esto Esto aquí Y vamos a investigar Por ejemplo Yo que sé La piedra primero Por ejemplo Examinar 11 minutos Para 400 Dale anda Dale caña Y si hubiéramos Otro generador pequeño Pues daríamos más energía Tenemos por ahí compuesto Si mal no recuerdo Así que bien Luego también tenemos A ver Lo importante sería Lo idóneo Lo idóneo sería Hacernos Centrifugadora de esta Que son 750 Vamos a hacerlo Porque tenemos Podemos hacerlo Con eso Podemos ya hacer Muchas cosas Pero muchísimas cosas ¿Cuántas? Muchas cosas Entonces Aquí tenemos Mira ahí tenemos unos restos Vamos a ir para allá A ver si podemos En los restos Algunas veces Tenemos objetos Que están intactos Y otros no tanto Como por ejemplo Mira Me va a desear Pequeño Perfecto Más energía Panel solar mediano Más energía aún Vámonos Hostia Que suerte Hemos tenido En ese planeta Macho Joder Podría haber sido Mucho peor Vale Lo bueno En el panel solar Pues lo bueno Que Bueno pues eso Que Que te da energía Lo malo es que Sonte por el día Así que bueno Ahora tenemos esto No nos va a funcionar Ahora mismo No pasa nada Lo vamos a colocar aquí Que dé un poquito De energía Y ya está bien Sobre todo El tema de investigación Eso es súper importante Porque si no hay Energía suficiente Pasamos por ejemplo De cuatro minutos A ocho minutos Entonces Tiene que estar En un enlace Tío Leche puta Bueno No pasa nada Al menos tenemos El pequeño este Vale Que ya se conectará Vale El pequeño enlace Ya se hará Da igual Son ocho minutos Que se quede ahí Haciendo sus cosas Y ya está Ya Ya luego más adelante Nos preocuparemos Ahora vamos a hacer Más enlaces Para irnos más lejos Yo que sé Para investigar más cosas Por ahí O incluso para ir por abajo Que nos vendrá bastante bien Yo que sé El cuarce Y esas cosas Así que podemos hacer Ya un túnel Tirar para abajo Pero necesitamos Muchos enlaces Esto ya es un túnel Directamente Bueno Si, 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 si No Luego de que me caigo No es un túnel Ojalá hubiera un túnel Aquí natural A ver En teoría por aquí Ya de abajo Abajo ya tenemos El agujero este Es posible que me caiga ahora Vale Tenemos suficiente espacio De momento No que me quiero pasar No vaya a ser Que de repente Pues eso Eh Me quede sin espacio Estoy pillando aquí cosas Vale Aquí ya Poco más hay Vale Vamos a hacernos Más enlace Para irnos más lejos O Podemos irnos Ya para abajo La verdad es que Ya no sé Lo que A ver Sería hacernos eso Sería 750 Se está haciendo Eh A ver No veo mal En irnos ya para abajo No lo veo tan mal Porque abajo también puede haber Cositas para investigar Y esas cosas Y puede haber más puntos Así que habrá que Ver un sitio Para hacerlo Uh De puta madre Vámonos Espera un momento General pequeño no Tampoco Enlaces Otro enlace Vamos a hacer un par de enlaces Con un par de enlaces Nos tiramos para abajo No, 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 no Que te vas muy flipado Hombre Vale Vale, 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 vale A romper esto Bien Ahora sería Con la C Más o menos Vale Ya tenemos aquí Una pequeña bajada No muy No muy No muy buena Pero anda bajada Al fin y al cabo Vale A ver si así Vamos a ir tranquilamente Vale Esto con cuidado Que esto hace daño Mira esto Nos vendría bastante bien Para un futuro Objeto de investigación Uh Esto tiene da muchos puntos Vamos a dejarlo en la entrada Para pillarlo luego Esto que es tío No sé lo que es esto Esto es para el zinc creo No sé qué es eso Bueno Más investigación ¿Esto? Es esta tarra Ah vale Coño Que los objetos Están ahí en medio Tío Tenemos más bajada Por aquí A ver Uh Más bajada Pero nos vamos a matar Tío Vale Uh Vale A ver Nos matamos Poco a poco Ojalá se puede hacer más grande el círculo Tío Reventar más paredes A golpe Vale Ahora hay que poner un enlace Para que no llegamos Vale Ahí estamos No, 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 no No Me pongo nervioso Tío A ver Poco a poco Reventamos ahí un poquito Bajamos Hemos puesto un enlace Que no llega Ahora sí Vale Poco a poco Poco a poco No hay prisa Vale Ya me voy Oye Qué enlace está aquí al lado Vale Investigación a tope Eh Ahí hay más agujeros O soy yo Eso es para 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 semillas Y mil historias Pero no sé No sé que me puede beneficiar eso A lo mejor para dar investigación Y esas cosas Pero no sé Esto me hace daño Entonces No quiero yo No quiero tener yo problemas Vamos a poner los enlaces Por aquí Por ejemplo Para tener las cosas un poco mejor Vale Vale La mala noticia Que tiramos otro al bujero Para ir más para abajo La mala noticia Que no tengo más enlaces La buena noticia Que puedo hacerme más enlaces Y Ahí hay algo tío Iremos para allá Voy directo para allá Primero ¿Qué tenemos aquí? Fintes de oxígeno Muy bien Y los restos son Los demás son restos ¿No? Vale 900 Vale Ya tendríamos que tirar para arriba Por eso Tendríamos que tirar para arriba Para Pues para eso Para Para hacernos ya La centrifugadora esa Oh Aquí no hay nada más Vaya Qué pena O tal vez Sí Un momento Hay más por aquí Poco a poco Con buena letra Que es que Estoy nervioso tío Porque aquí como me encallo Lo que sea Pues me quedo aquí Y ya no Ya no Ya no salgo Por ejemplo Los enlaces Eh 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 Enlace tío Ahí estamos Yo si no tengo internet No Vale No sé cuán bajo estoy Pero estoy bastante Estoy bastante bajo Vale Ok Terminar esto Esto Y esto No sé cuánto he bajado Pero bastante Porque Joder Vale Creo que he visto algo ahí Mira Estoy viendo aquí Cosas de De astronautas perdidos Vamos a ver Qué tenemos aquí Oh Esto es muy bueno tío Esto es muy bueno Y lo más sonras también Bueno Hay que joderse un poco Vale Tenemos más investigación de esta Nos la podemos llevar Y tenemos ya la otra Entonces ya pues Pues para subir Mango ¿Qué tal? Muy buenas Muy buenas Muy buenas Bienvenida a este humilde canal Vámonos ya para arriba Ya tenemos para investigar Ya podemos hacer dos cosas De hecho podría hacerlo Directamente aquí Centrificado del suelo Lo desbloqueo ya Y no lo vamos a hacer Directamente Porque el científico del suelo Nos va a facilitar Bastante la vida Pero mucho Y habrá que hacer Hombre Dos de investigación Estaría bastante guay Tío Dos de investigación Porque eso implica Doble O sea El doble rápido Investigación Algunas veces Por conseguir muchos puntos Nos vendría muy bien Y viajar Otros planetas Aún mejor Tío Nos dan aún más De esto De investigación Vale Esto Esto hay que mejorarlo Un poco Esa subida Hay que mejorarlo Un poco Porque madre mía Mango ya te he dicho Hola antes ¿O no? Sí ¿No? Sí Oh Me cago Hacemos aquí La primera piedra De todas Ya me llevo La otra Vale Arriba Lo bueno de todo Es que esa piedra Está bastante más cerca Que la otra Vale No creo que haya terminado Ya de investigar Ah pues sí Mira Fíjate tú Investígame esta ¿Cuánto es? 500 No está tan mal Oye Creo que es con esta impresora ¿No? Impresora grande Vale Aluminio Vale Necesitamos aluminio Tenemos dos de compuesto Hostia Necesitamos fundición Es verdad No podemos hacer esto Necesitamos una fundición Investigación Grande Impresora Centrificar el suelo Fuck Necesitamos una fundición Tío Horto fundidor Vámonos Resina Y una de compuesto Tío Vale La putada es La resina Tío Ahí la resina Ah no coña La resina No es una putada Perdón Perdón Me había confundido Con otra cosa Me había confundido Con otra cosa Completamente distinta ¿Soy idiota o qué pasa? Aquí está Vale 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 Horno fundido Vale No falta otra resina Falla mío Se me ha ido a la cabeza Pensaba que Pensaba que Pensaba que era otro material No sé por qué Resina Vámonos Ah como se mueve Vamos haciendo esto No tenemos que hacernos otra plataforma grande Por eso Aquí tenemos Impresora mediana Tenemos una plataforma Plataforma mediana Ah Esto podría ir bien Para la plataforma Esta Para Para el panel solar mediano Eso podría ir muy bien Tío Aquí tenemos Un poco para uno más Ya está Vámonos Tú 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 Luego pasa que Están gastando mucha energía Ahora tío Este está pillando el sol Ese también Pero tampoco es mucho Tenemos Mira Vamos a hacer una cosa Aunque sea Muy poco también Vamos a darle caña con esto Cuanta más energía Más rápida van las cosas Obviamente Sobre todo esto también Va más rápido Ocho minutos Pues se puede Se puede acortar Vale Tenemos Esto de aquí Que esto nos interesa ahora mismo En un segundito Porque este está funcionando Vale Esto lo conectamos aquí Por ejemplo Esto lo hacemos así Boom Y nos da un montón de energía Y de ocho minutos Pasamos a cinco minutos Y esto aún va Más rápido Vamos a guardar aquí cosas En nuestro inventario Sobre todo esto Que nos viene bastante bien En un futuro Y también este Este compuesto Anda Vale Horno fundidor También necesitamos una plataforma Tipo así Para el horno fundidor Así que vamos a tener que Mirar Cómo se hace Dos de resina Vale Con la resina Se necesita para todo Macho No hay más materiales Tío Vale Luego también habrá Algunos de Almacenaje de De Pues eso Almacenaje de ¿Sabes el nombre ahora? Almacenaje de energía Me supongo Para las noches Para tener bastante energía Aunque se te agota Bastante rápido Si estás haciendo cositas Vale Vamos a bajar un momento Que necesitamos Aluminio Que esto Está aquí abajo Me estrello Me estrello Pero no me mato Así que Hemos ganado Vale Tenemos aquí arriba No sé cuánto Aluminio Necesito La verdad Vamos a pillar Todo lo que podamos A ver También la cámara Algunas veces Macho Vamos a pillar Todo lo que podamos De aluminio Para tener de sobra Para no tener que bajar Constantemente Algunas veces Peco de eso De coger lo justo Y necesario Y luego hacer un montón De viajes Si tengo un montón Ya Pues ya me olvido Hostia Estoy haciendo demasiado Vale Ok Lo pillo Tengo aquí enlaces Por eso Que no sé para qué Tengo yo aquí enlaces De momento Pero tengo enlaces Vale Estoy haciendo demasiado Mira Aquí tengo más de investigación Vale Me he pasado un poco Con el aluminio Por lo que veo Voy a tener demasiado Ahora mismo Venga va Ay que me caigo Me distraigo un momento Y este juego te mata Es un juego chill Por cierto En comparación con el Minecraft Dungeon Madre mía Que decepción de juego Ay luego tengo que poner un tweet Que quiero hacer una cosa En Twitter Que es rollo en plan Un hilo entero De los juegos Que está jugando Durante este año Por ejemplo Y bueno pues eso Comentaros un poco Por encima Lo que me ha parecido De más Como una mini Iba a desempaquetar Pero Pero donde vamos a hacer esto Vamos a hacerlo Por otro lado Y pensaba que podía llevar Dos objetos así De golpe No puedo O sea Uno en la mano Y otro arrastrando así Con la mano esta Vale Vamos a Colocar esto aquí No Esto aquí Por favor Ahora Vamos a hacer Esto así Vale Esto vamos a rotarlo Y vamos a poner aquí Aluminio Aluminio no Eso Vale Ya hemos descargado unos cuantos Bajamos un momento Cogemos los otros dos Que tenemos ahí Colgados Que no sé si exactamente No sé si desaparecen Con lo cual que como No sé si desaparecen Vamos a Ahí con un poco Con cuidado Entonces vamos a eso Vamos a mirarlo Como están aquí al lado Y encima podemos coger Otra roca Buah Me he muerto Ja Me he muerto He ido como muy Muy rápido No he guardado Tío Ah vale Ahora he guardado Ja 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 Hostia tú Vale no pasa nada Oye He saltado como muy rápido He ido Me he deslizado un montón He muerto No Joder Es que te deslizas De una manera tío Te deslizas De una manera Que no quieres No Ahora Ahora A ver Es que Está el inventario Por aquí Vale Esto aquí 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 Aquí Y aquí Vale Había otros dos por aquí Quiero recordar Dos o tres Vale Lo bueno de todo Es que el arma También puede llevarte Algo tío Eso está muy bien Es decir Son como cargas extra Con 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 el de este Un poco bastante curioso La verdad A lo mejor Porque seis Es un poco Corto Entonces de esa manera Puedes Puedes incluso ponerle Módulos Entonces no está tan mal eso Le pones un poquito De módulos Y además No sé si ponerle un módulo Con un motor Y esas cosas Con un poquito de energía Da más potencia Al cacharro este Que tú tienes Eso sí que no lo sé Vale No fue un diseño Terminado Con la primera tanda Vale Pero además Es obviamente Que ahora vamos Va bastante lento esto Dos minutos Bueno ¿Qué más podemos investigar? Por cierto Esto para uno solo Para propio Empaquetador No estoy tan mal Pero de momento No hace falta Vale Vamos a investigar Para poder irnos A otros planetas Sí que es un poco Plonto Pero creo que va a ser Lo idóneo Mira Propulsor este Vamos a Vamos a desbloquearlo Y dónde está Impresora grande Entonces Sí La lanzadera Vale Lanzadera pequeña Y la zona de aterrizaje Bueno Vale Esto Esto también es interesante Pero bueno Lanzadera son dos de aluminio Vamos a tener que ahorrar Bastantes De esto Y para eso Yo creo que va a ser Mucho mejor Para ir un poco más rápido Va a hacer Hacemos dos de estas Le damos resina Más resina Venga Vamos con la resina Dos resina Dos de resina Para hacernos La resina tarda bastante Bueno Ahora que pienso Ahora que pienso Ahora que pienso Estamos haciendo todo esto Para Para hacernos lo que viene a ser El de este No va a ser el nombre Tío El Deja las cosas aquí De momento Para que se hagan Para hacernos este El analizador este De suelo Lo que sea Uy Sin querer pulsa una cosa Entonces vamos a Vamos a ello ¿No? ¿Qué nos falta? Fundidor Vale Aluminio Compuesto Tenemos compuesto Y nos falta aluminio Bueno Tenemos aluminio Tenemos Es lo que estaba Haciendo yo ahora Coño Es que también Ah Ah El hitbox Vale Iniciamos dos de resina Para hacernos Una plataforma más Y para esto TTC Y nos haremos más Más de investigación Y así Vamos a ir así Poco a poco Si nos vamos A otros planetas La investigación Que encontremos ahí Va a ser más Más chula Más Más potente Vamos a pillar Bastante resina Vale Que tengamos De sobra No podemos Pillar O sea No podemos Hacer más Vale Ahora cuando termine La impresora Esta Hacemos una plataforma Mediana Ahora cuando salga El sol Tendremos más energía Por eso Aquí ya nos Falta otro más Vamos a darle Caña a este 25 minutos Importancia De energía A tope Importancia A ver A ver si podemos Una pequeña cosa Vale Creo que con estos cuatro A ver Vamos a tener que estar Un poco atento Por eso Creo que con estos cuatro Podemos hacer cositas Por ejemplo esto Pasamos de 25 A 9 minutos Es que es importante Tío También es que está El sol Y esas cosas Es que es importante La puñetera energía Y ahora cuando se termine Esto Cuando termine Esto Pasamos de 9 minutos A ver cuando se termine A 6 minutos Es que es súper importante La energía Tío A mí me está Ahora bien Vale Tenemos eso Necesitamos hacer La plataforma Esta Si o si Si no no funciona Y ya que estamos Es que no tengo compuesto Tío Bueno Bueno Ahora cuando hagamos esto Nos hacemos un montón De mierdas No os preocupéis Ahora cuando terminemos De hacer todo Toda esta paraphernalia Aumentaremos bastante Mira mira Tenemos más por aquí Tío De esto Yo apuesto que por aquí Abajo también A ver Mira la roca de aquí atrás Que esta está en el aire Aún tío Que pasa Esta roca está Ahora Estaba flipando ya Digo Pero y esto Amonio tío Joder Tenemos un montón De amonio Yo estoy flipando Vale Tenemos otra Plataforma aquí Tenemos otra Plataforma Esto va a ser Un poco complicado Porque tenemos Otra plataforma Tenemos que investigar Algo de energía Por eso A partir de ahora Vale Ahora lo que vamos a hacer Es esto Metemos esto aquí Zup Y se llena de tierra Y con esta tierra Podemos decir Lo que queramos Cuatro compuestos Cuatro resina Orgánico Arcilla Cuarzo Grafito Y amonio Y amonio Que hemos conseguido Por ahí Entonces en este caso Vamos a pillar compuesto Porque necesitamos Bastante Tarda bastante poco En fabricarlo O sea Es bastante útil Y podemos Coger más por ahí Entonces La gracia sería Tener Pues esto aquí Constantemente Tener un montón De energía Pues así Y bueno Tener un montón De estos de energía Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a enchufar Esto Vamos a quitar El enchufe Este aquí Vamos a enchufar Esto aquí Y vamos a enchufar Esto aquí Porque eso Eso da energía A todo Y esto da energía Vamos a enchufarlo aquí Para que haya Una corriente Por aquí Eterna Líos de cables Vale Y entonces Lo que me gustaría hacer A mí ahora También es tener Un montón de estos Por eso El de los compuestos Vale Enlaces No Recipiente pequeño Tampoco Generador Esto pequeño Me gustaría hacer Unos cuantos generadores Para tener Por ejemplo Yo que sé Tres aquí Y ir gastando Porque si por la noche Será un poco más corta Y luego también Me gustaría tener Otra de investigación Así que Más otras Dos de resina Y etc Y vamos para adelante Que de hecho Vamos a tener que hacerla Tenemos una de resina Uy Uy Ahora Luego otra de investigación Vale Entonces Tenemos 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 una energía Aquí Tenemos otra energía Aquí Que los cabrones Ya están funcionando Entonces sería Un rollo así Y un rollo así Vale Y esto pues Le metemos energía Ah mira Que esto es otro motor Joder Y esto Me estoy liando con los controles Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Dos minutitos Más o menos Más o menos De momento Esto De momento Luego aquí tenemos Más mierdas Entonces Claro de momento Tenemos todo esto Tenemos que invertir En tema de energía Bastante Tiene de energía Tiene una energía Tiene una energía Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, no pasa nada. Ya ves tú, nadie se ha quejado por lo que estoy viendo. Así que guay, gameplay sin comentarios. Vale. Vale. Se llega más o menos a tope. Vamos a hacernos 8 de compuesto, 8 de resinas y 8 de orgánico. No sé qué hacerme, la verdad. Porque todo lo necesito. Esto lo conectamos aquí. Esto lo conectamos aquí. Esto podemos, mira, conectar esto aquí y esto aquí. Por ejemplo. Vamos a hacernos 8 de orgánico. Venga, para tenerlo ya aquí directamente todo. Vale. Investigación. Dame. Dale caña. Vamos a hacernos esto también de investigación. Vamos a hacernos esto también de investigación. Está tardando más incluso por esto, tío. No debería haberlo hecho aquí porque tenemos la impresora esta. Pero de momento no pasa nada. Vamos a hacer así la impresora, por ejemplo. Y esta impresora mandarla por aquí. Y hacer así. Y ya está. Y para más solucionar. Ahora que hace luego la impresora grande, por eso, eh. Tío, ¿me das lo orgánico? Vale, 4 minutitos. Vale. Dame los 2 de compuesto. Y hacer unos cuantos más enlaces y me voy a tomar por culo, literalmente. Me voy a ir bastante lejos. Y que esto vaya haciendo. Dejar esto aquí, esto aquí, esto aquí y esto aquí. Vale, vámonos. Pero bastante lejos. O sea, nos vamos a ir a la otra punta. Bueno, a la otra punta del planeta no. Pero nos vamos a ir bastante lejos. A ver si conseguimos cosas de investigación y demás. Por ejemplo, esto de aquí. Que esto responde. Entonces, esto viene muy bien. Claro, tendríamos más investigación si nos vamos a otros planetas. Porque ahí sí que... Ahí sí que se consigue investigación a saco. Claro, esto es una investigación bastante rápida. Voy a decir que necesito... A ver. Necesito... 1.500, tengo 1.100. Así que dentro de poco. Si no conecto, pues... Difícilmente voy a poder respirar. La verdad. Espérate un momento, que soy imbécil. Ahora. Coño. Espérate un momento. Esto es de investigación. Más esto. Mira, tenemos otro error aquí para investigar. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Oh! ¡Oh, cobre! ¡Oh! ¡Oh, qué hablas! ¡Batería pequeña! Para aquí. Para mí. Vale, tenemos nada más por aquí. Esto es esto. Esto también me interesa un montón. ¡Hostia, chaval! ¡Qué buena esta, eh! ¡Qué buena esta, tío! Mira, mira, mira la batería pequeña. ¡Uh! ¡Qué bien, tío! Y cobre. Cobre para hacernos el pal de luz este, eh. Y más cositas. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Es Navidad! Y yo sin enterarme. Ahí. ¿Quieres enlazarte bien? No tengo más. Vale. No tengo más palitos de estos. O sea, en nuestra casa está aquí al lado. Podemos ir corriendo y todo. Bueno, la verdad es que no sé si llegaremos. Vamos a hacer un pequeño círculo. Vamos a ver un momento aquí. ¿Esto qué es? Aquí que tenemos. Batería más pequeña otra vez. Vale. Es que se me está llenando con esto, tío. Y no quiero que se me llene con eso. Es que esto es importante. Esta célula aquí muera un montón, tío. Porque da un montón de energía. Y lo que estoy haciendo es gastarme la batería pequeña con eso, tío. Y no me da la gana. A ver. Vamos allá. Joder. Espérate que me voy a morir. A ver. Que si de la batería pequeña con la energía de aquí. Porque si no... ¿Qué está pasando? ¿Ya estamos? Estamos. Vale. Volvemos. Esto no se puede investigar, ¿no? Vale. Ya tenemos suficiente. Mira, perfecto. Vamos a investigarlo directamente aquí. Lanzara pequeña. Y esto... Ah, me hace un momento extra grande. Uh, 31, tío. Madre mía. Bueno, igualmente tenemos que hacer lo que viene a ser la impresora grande, ¿eh? Por eso ahora... Entonces, bueno. Sí, hemos dado una pequeña vuelta. Estamos como dando... No estamos yendo en línea recta, pero bueno. En general... No se da mal lo que hemos hecho, la verdad. Ya se ha hecho de noche otra vez. Así que vamos a llenar esto un poco. Un poquito de energía. Vale. Tenemos poca tierra, pero podemos gastarla aquí un poco para que se mantenga ahí. Tenemos dos de batería. No sé si esta batería sirve de algo, tío. Se la coloco aquí. No, porque son baterías que tú tienes. Vale, nada. Ahí se quedan. Vale. Habrá que hacer una impresora grande. Y la impresora grande es... Con tres de compuesto. Vale. Lo bueno de todo es que podemos conseguir un montón de compuesto gracias a esto. Es que vamos un montón de... Vamos a destrozar todo el planeta, por lo que veo. Es que vamos un montón... Vamos a quitar este árbol de aquí. Es que no me interesa ya tenerlo ahí. A ver si desaparece. Esto me da algo de investigación, pero ahora mismo tampoco... Aunque responde ahora, tampoco es muy así. Vale. Me falta un poquito más. Vale. Venga. Cuatro de compuesto. Tampoco puedes elegir la cantidad, ¿eh? O sea, es... Es eso o nada. Dentro de poco se van... Vamos a quedar sin... Vamos a quedar sin energía dentro de poco. No. Bueno, entonces esto lo puedo colocar aquí. No. Venga, a lo mejor. Vale. Dame el compuesto. Vale. Ya está. Impresora grande. También necesitaremos... Vale. Esto también está investigado. Ok. Está todo investigado. Vale, vale, vale. Vamos a quitar un poco la energía de aquí porque tampoco la necesitamos. Vamos a quitar el aluminio este. Vamos a poner otro más. Vamos a... Vamos a... Vamos a... Esta cosa. Hierro cerámica. He traído yo una de cerámica. La cerámica se puede conseguir de aquí, de arcilla. Me faltaría hierro. Bueno, pues vamos a irnos a algún planeta que sea hierro, tío. Y conseguimos un montón de hierro. Vale. Vuelvo a decir que necesitamos la plataforma. No puedo investigar aún. Necesitamos la plataforma por eso. El problema de esto, tío. Que tienes que estar pendiente constantemente, macho. Es una puta mierda. La cerámica ya la vamos a poner directamente aquí, por ejemplo. Esto también la vamos a poner aquí, que es muy importante. Vale. No. Desempaquetar, ¿no? Vale, dos de resina. Vale. Vámonos. Esto lo vuelvo a decir. Ahí estamos. Tenemos un montón de aquí, de aluminio, pero un huevo. Lo que pasa es que no sé si... No me supongo que no. Porque lo he probado antes. Lo he probado antes. Lo he probado con otra partida. Otra partida. La partida comunitaria. Y por lo que he visto, no era necesario el... Enfecta orgánico ahora, ¿eh? Para meterle un poco más de energía a esto. Vale. Ya he investigado viajes espaciales para poder viajar y esas cosas. Ahora vamos a tener que investigar... ¿Esto qué es? ¿Qué hay aquí? Ah, vale. Esto es resina. Vale, vale, vale. Es que he visto una cosa rara, digo, un momento. Vale. Ahora vamos a tener que... Pues eso. Vamos a tener que... Investigar para... Tener energía. Porque esto es un... Es un sinvivir, tío. Vale. Vale. Damos energía por un tubo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a desenchufar uno de estos. Enchufarlo aquí. Y este, por ejemplo, lo podemos enchufar rollo así. Enchufamos aquí. Para no molestar al de este. Y vamos a... Vamos a sacar este. Vamos a colocarlo aquí. Tire en pesora grande. Vamos a girar. Y vamos a poner la que sea por aquí. Ahí va. No. Vale. Refugio de lanzadera. Dos de aluminio. Let's fucking go. ¿No tengo más espacio? Ahí hacía yo. Vale. Va a tardar esto un rato. Necesitamos también... El de este. Amónio de aluminio. También tenemos por aquí. Que se vaya haciendo. A lo mío. Tenemos un saco, tío. Madre mía. Y ya está. La plataforma de aterrizaje. ¿Cuánto es, tío? Zona de aterrizaje. Vale. Aluminio y cerámica. Vale. Que no empecé a la grande por eso. Vale. 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 Arcilla. Vámonos. Porque son dos de cerámica. ¿No? Dos de cerámica y una de aluminio. Y con la impresora grande. Ok. Vamos a traer ya las cosas por aquí. Por eso. Está aquí. Mira el cobre. No me acordaba del cobre, tío. Un punto de luz tampoco le venía tan mal, ¿eh? Me falta energía, obviamente. Mira esto. Lento que va. Madre mía. Vale. Esto ya está hecho. Ok. Esto lo vamos a dejar ahí al lado. Empaquetadito. Bien bonito. Vale. Vale, vale, vale. Habrá que investigar, vuelvo a decir. Habrá que investigar para... Arcilla se tiene que calentar por eso. Se tiene que hacer. Vale. Voy a investigar el tema de energía. Al menos para cosas bajas. Empaquetador. Mira. Eso podemos hacer nosotros mismos. Célula de energía. Objeto consumible que incrementa tu capacidad de energía. Nada. Para el solar, turbina. Vidrio. No sé dónde conseguirlo. Esto es para conseguir el cobre. Pero para el solar... Yo lo que quiero es de que se mantenga. Es lo que yo quiero. Esto genera energía. Pero yo quiero que se mantenga. Fuente de energía recarga. Mecena 31 de energía produce una energía. Litio. No sé dónde coño hay litio. Increíble de velocidad de formación. Se apropia herramienta de terreno para activar. Vale. Esto es para herramienta de terreno. Fuera. Taladro. Fuera. No necesitamos. Luego, dinamita. Fuera. Tampoco. Cámara pequeña. Bocina. Figura o gráfica. Producción de aerograma. Personalizador. Bueno. Se activa. Analizador. Escáner de sondas. Nada. Propulsor. Y propulsor. Etc. Etc. Vale. Siguiente. Impresora mediana. Oxigenador. Esto es importante también. Pero más adelante. Tituladora mediana. Tampoco. Refugio de campaña. No estaría tan mal. Pero nada. Brazo automático. Nada. A ver. Transmito. Me tengo que hacer otra poquina. Ubicación del volumen. Entrar el volumen de salida. Vale. De repente consumo de recursos mediano. Vale. Plástico. Boma de mediano de líquido de hierro. Bote de gasolina mediano. Sensor de energía. Nada. Reductor. Nada. Extensores. Nada. Interruptor. Encendido. Divisor. Nada. Generador mediano. Produce energía. Portate en función de carbono. Tunsteno, tío. Me cago la puta. Panesora mediano. Turmilla mediana. Panesora mediana. Vale. RTG. Fuente de energía duradera que no requiere gestión de combustible. 12.000. Buah. Y eso se hace con litio y... Hostia, ¿qué pone ahí? A la acción de nanocarbono. Su puta madre. Vale. Esto es... Hostia, pero con la impresora pequeña, eh. Y con la impresora grande, tío. No hay nada de esto, por lo que veo, ¿no? Con la impresora grande. Vale. Con la impresora pequeña tenemos esto. Generador mediano. Aluminio y tunsteno. Tunsteno no tenemos, tío. Pero es un 3.000, eh. Uff. Uff. Bueno, de momento lo que tenemos está bastante bien. La nave aún no se ha... Mira, ahí está. Ya se acaba de hacer. Digo, que la nave aún no se estaba haciendo, eh. Y... Acaba de terminar. Pum, pum, pum. Ahí está. Vamos a quitar esto. Esto son cuatro viajes, eh. Cuatro misiones. Bueno, ida y vuelta. Prácticamente. Es eso. No hay más. Vale. Eh... Pues la idea sería mucho mejor hacer una plataforma de aterrizaje. Cerámica y aluminio. Cerámica se estaba haciendo, ¿no? Espérate, que a lo mejor no se ha hecho. Fuck. No se ha hecho. Dime que te hace cerámica. No, se hace lo otro. Joder. Bueno. Esperaremos un poco que se haga la cerámica. Y ya está. Esto lo vamos a guardar aquí, que lo necesitamos. Aluminio lo necesitamos ahora. Eso también lo vamos a guardar aquí. Esto es un poquito más de energía que, de momento, no necesitamos. No veo yo que necesite mucha energía, de momento. Vale. Vamos a lanzar a algún sitio que nos dé... Que nos quiere proporcionar. ¿Qué buscamos? El programa es ese. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos investigación. Pero al mismo tiempo necesitamos... Para... Para energía. Para eso era mediano. Batería mediana. A ver. Esta batería mediana. Litio y zinc. No tengo litio. Esto no estaría tan mal, ¿eh? Esto genera bastante energía. Produce 3 de energía. Y esta, a ver. Un momento. Estaba esto. Aquí. ¿Dónde estaba esto? ¿Era esta, tío? Joder. Ahora me acuerdo yo. Aquí está el generador mediano. Este también... El titanio estaría bastante bien conseguirlo, pero... No sabes dónde está. Pero no es el mediano. Este aquí. Estaría bastante bien, pero son 12.000. Nada, vamos a hacer este. El generador este pequeño. Generador este pequeño porque todo lo demás... No, esto es almacenamiento. Fantástico, un taladro. Llevan un montón de tiempo con... Es que no sé, tío. A lo mejor no saben planificar el tiempo, tío. Pero me cago en la puta. Los vecinos. No saben cuándo hacer el tema. O sea, no se planifican. No sé. Vale. Aluminio Tunsteno. Aluminio Tunsteno, tío. Aluminio Tunsteno. Aluminio Tunsteno. Aluminio tenemos. Porque el aluminio es lo que hemos estado utilizando aquí. Y tenemos aquí un montón de aluminio. Pero nos faltaría Tunsteno. Eso sí que es cierto. Pero por un tubo nos faltaría Tunsteno. Y Tunsteno, ¿de dónde se consigue? Tunsteno de... Wolfmanita. Wolfmanita se consigue, ¿dónde? En... Cuevas y montañas. Tal cual ya está. Ah, no. Aquí está. De Solo y Calidor. Pone montañas. Yo prefiero montañas porque cuevas puede ser un poco complicado, tío. Podemos ir a Calidor de primeras. A ver qué tal. Hacemos un viaje. Podemos hacer muchos viajes ya, ¿eh? O sea... Realmente no hay ningún problema. Pero vamos a hacer eso. Vamos a hacer la plataforma de... De esto de aterrizaje. A ver. No, menos. Examinar ahora. Zona de aterrizaje. Vale. Vamos a hacer la zona de aterrizaje. Y... Eso creo que se puede poner en pausa, ¿no? A ver. En pausa. Creo que era aquí. Recursos. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Vamos a cuevas o montañas. A ver. Si vamos a cuevas necesitamos... A ver. Las dos necesitamos lo que viene a ser oxígeno. Por cojones. Las cuevas pueden ser un poco más complicadas. Y las montañas no tanto. Vamos a Calidor. Vamos a Calidor. Sí, vamos a Calidor. Vamos a termine esto. Vamos a Calidor. No tenemos nada más. Porque el tema de energía, poco más. En tema de investigación no tenemos nada para investigar de momento. Vamos incluso a apagar esto. Para ahorrar un poquito más de energía. Y que esto vaya un poco más rápido. Vale. Esto nos lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar aquí. En empaquetado. Y vámonos. Vamos a Calidor. Cuidado, eh. Cuidado. Vale. Calidor. Ahí está. Vamos a Calidor y nos vamos a ir a una montaña. Vamos a ir a una montaña. Que veo que hay bastantes, la verdad. Estas estructuras alienígenas que no sé qué coño son, tío. A ver. Una zona con montañas, tío. Una zona guapa de montañas. Esta tiene pinta de hacer una zona guapa con montañas. Creo que en general todos son montañas, ¿no? Vamos a poner una cerca de esto. Porque creo que en tema de montañas aquí no estoy viendo exactamente. Esta me gusta bastante dónde es. Así que vamos a aterrizar ahí. Ahora, las montañas están ahí. Vamos a salir. Ok. Las montañas están bastante lejos, ¿eh? Las montañas están bastante lejos. Pero tenemos aquí cosas para investigar. Esto me supongo que le da daño, ¿no? Te dan poco de esto. Vale. Esas cosas no sé exactamente qué es lo que hacen. ¿Esto me va a hacer daño? Es lo que no sé. ¿Esto me va a hacer daño o qué? No tiene pinta. Objeto para investigar. Estamos muy lejos, tío. Estamos muy lejos y podemos hacer una cosa bastante interesante. Puede ser... Puede estar mal hecho. Pero vamos a hacerlo igualmente porque me apetece. Voy a morir, ¿eh? Si no llego ya. Me he ido muy lejos. Vale. Uf. Vamos a dejar la plataforma de aterrizaje aquí. Y no sé si esto es legal. Pero podemos hacer así. Mientras no se rompa. Creo que se puede hacer, ¿no? Digo yo. A ver. Quizás sí. Quizás estoy rompiendo un poco lo que viene a ser el juego. Pero yo qué sé. Hay que sobrevivir, ¿no? Entonces... Ya está. ¿Esto qué es? ¿Esto es lo que estoy buscando? No. Esto es planta. Vale. Esto... Aluminio. Nada. Amonio, digo. Un aluminio. Nada. Que dice que está en montañas. Está en montañas. Está en montañas. Nada. Amonio. ¿Es eso? No voy a jugar de esta manera, por si acaso. Porque es mi único medio de transporte. Y no voy a ser que me quede aquí encerrado. ¿Es esto lo que estoy buscando? Sí. Perfecto. ¿Necesito cuánto de esto? Necesito uno. Suficiente. Y lo único que necesito ahora mismo es investigar. Vale. Vamos a coger un poquito más por eso. Vamos a tardar bastante, por lo que veo. Espero que no necesiten ningún laboratorio de química ni historia de estas, tío. Porque ya sería. Porque ya sería. Otro más, tío. Otro más. No me acuerdo. No me acuerdo dónde estaba el otro planeta. No me acuerdo dónde estaba el otro planeta. O sea, mi planeta natal. Y es verde. Reducimos aún más. Esto no tendrían que dejarte hacer, la verdad. Esto está... Esto es ilegal. Lo que estoy haciendo. No debería ser... ¿Qué ha pasado? Me han atacado. Hijo de puta. No ataques. Como me maten ahora, tío. Vale, guardo la partida. Vale, plataforma de aterrizaje. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde coño está? Ahí está la plataforma de aterrizaje. Vale. Entrar. Lanzar al otro planeta. Que ya tenemos lo que... ¡No! La he liado. La he liado. La he liado. La he liado. Ahora tengo que volver a este planeta. No, tengo que volver a mi planeta. ¿Es este? Tiene una luna por eso, eh. No, ese no es. Es este. Silva. No, tío. La he liado. La he liado. La he liado. Bueno. Puedo hacerme tranquilamente. Otro propulsor. Entonces, ese para allá está. El propulsor ya está roto, por cierto. Ya se ha roto. Ya se ha roto. Ya se ha roto. Ya se ha roto. Vale. En esta base está aquí. Sí. ¡Yeha! Hemos llegado. La he liado porque necesitaba cosas de investigación, tío. Y no he conseguido nada de investigación. Soy tontísimo. Lo bueno de todo es que tenemos para hacer amonio y milistores. Así que no hay ningún problema. Así que se hace un momento esto. Mientras tanto. Ah, la he liado. Volvemos. Lo podía haber hecho todo en un viaje, tío. Y al final le ha cagado, tío. Joder. A ver. ¿Dónde estaba? Esta aquí era. Está aquí al lado, por cierto, eh. No. Esperen. Está concretamente aquí al lado, tío. Para viajar. Vale. ¿Dónde está la base? ¿Dónde estaba la base que había construido? ¿Cuál era? Tenemos que tener por aquí una plataforma. ¿Dónde está la plataforma de aterrizaje? Y la plataforma de aterrizaje es esta, ¿no? Hay como dos zonas aquí. No entiendo esto. Ah, la plataforma de aterrizaje. Ah, lo pillo. Lo pillo. La plataforma de aterrizaje no es para eso, tío. Ah, es para poner cerca de algún sitio, tío. Ah, vale, vale, vale. Lo pillo. ¡Oh! ¡Hostia, qué susto me he pegado! Coño. No me esperaba esta mierda, tío. No lo sé. No me esperaba esto, tío. Me esperaba, yo que sé, que podía coger el cacharro, tío. A 160 al menos. ¡Hostia! Se ha movido. Dío, coño. No me lo esperaba. Vale, aquí tenemos más cosas, ¿eh? Para escapar y conseguir investigación. Objeto de investigación. Vale, esto, esto lo necesitamos. Vale, esto va ahí. Luego, la lanzadera esta. Nos la podemos llevar bastante lejos. Rollo así. Y ponerla al lado de lo que yo quiero, tío. Llevándonos también la nave ahora mismo. Y así la plataforma... Vale, la plataforma es para eso, tío. Joder. Ok. Me supongo que tendré que tener alguna baliza. Uh, no, no toques esto. Me supongo que tendré que poner alguna baliza o algo así, ¿no? Me supongo. Coño, ahora tengo un montón de elementos aquí en la nave. Una baliza es decir, mira, aquí. Vale, pues nos haré más a cuenta llevarla... Llevar la plataforma a lo que viene a ser la montaña, tío. Por si necesito volver o lo que sea, así ya estamos ahí. ¿Eso qué es? ¿Eso es lo que yo creo que es? No es lo que yo creo que es. No, no es eso. No es eso ni de coña. No. Me pensaba que era hierro, tío. No puede ser que sea hierro. Me quedaba flipando y digo, no puede ser. Si el hierro no está en este planeta. Esta lo he visto antes y no sé lo que es. Lo vas a atacar, tío. No tiene pinta. Ahí se queda. Hija de deslizante, coño. Vamos a ponerlo aquí al lado justamente. Y ya está. Va a ser lo mejor. Vamos a moverlo más por aquí. Más cerca de la montaña incluso. Aquí justamente al lado, tío. Al lado. Que nos vea. Eso. Ah, vale. Eso no se puede de momento. Aquí mismo, sí. Me gusta. Hemos hecho un viaje un poco largo, pero me gusta. Entrar. Viajar a otro planeta. Con lo que tengo. Y ahora si vengo aquí, aparecerá un círculo justamente al lado de eso. ¿O no? Bueno, porque no puedo verlo ahora. Vale. Este no era. Tampoco era ese. Era este. Ay, coño. No es con la F, tío. Es con el click. Que se me olvida. Vale. Lo dicho. Ya se me ha vuelto... Ya se me ha... Roto el de este. Vale. La zona esta nuestra. Nuestra base era... ¿Dónde, tío? Mira, aquí está. Putada. Justamente vinimos de noche. Bueno, todo esto lo hacemos para conseguir investigación. Y investigación lo hacemos para poder tener más... Vamos a ponerlo ahí. ¿Cuánto nos da esto de investigación? ¿400 solamente, tío? Solo. Pero es poquísimo eso. Bueno, el es mi tele mientras... Mientras como. Son las 4.42, tío. ¿Qué estás comiendo hasta ahora, macho? Vale. Pues otro viaje de mierda. Vamos a irnos a algún sitio para conseguir buena investigación. Mi objetivo ahora mismo es conseguir buena investigación. Así que lo que podemos hacer es algo bastante... No, no podemos hacerlo. Porque si no, eso lo dejaré ahí. Tendré que arriesgarme un poco. Cuando llega de currar. Currar. ¿Para qué? ¿De qué sirve currar? No sirve para nada. Si eso te hace... Te cansa. Este árbol está volando. No sé por qué. Consigo 400. Tío, pensaba que iba a conseguir 4.000 o esas cosas, tío. A lo mejor es por el tema del... Del de este. Vale. Vamos a irnos a un planeta... No sé. A Glacius, por ejemplo. Que hace bastante frío. Vamos a conseguir... Vamos a conseguir... Vamos a conseguir... Lo que viene a ser... Esta tope. Esta tope. Vale. Aquí tengo que investigar algo. Lo digo porque puedo hacer un viaje un poco suicida. Solo un poquito. Todo esto para conseguir un poquito más de energía. Energía no. Bueno, sí. Un poquito más de energía. Podemos. Podemos, podemos, podemos. Se está formando aún. Ya tenía uno más aquí. Demonio. Bueno, ya tengo uno más de demonio. Podemos. Llevarnos bastantes compuestos de estos. Hacernos bastante estas cosas. Investigar, tío. Irnos bastante lejos a investigar. Pero claro, si investigo las cosas... Tendré que dejar el oxígeno ahí, tío. Luego tendré que ir a buscarlo. ¿Cuál es el objetivo del juego? Nada, sobrevivir y esas cosas. O sea, hacer cositas. Y si tengo que hacer... Y si hago eso, tío. El problema está que tiene que ser un punto en concreto, tío. Del mapa. Y si como lo pierda esta... Como pierda esto, va a ser una puta mierda todo. Entonces, me puedo arriesgar a hacerlo, tío. Me puedo arriesgar. O sea, relleno un poquito esto. Está agarrando, parece que esté a tope, tío. Vale, más compuesto. Bueno, me arriesgo todo esto si... Si aterrizo en un lugar que no sea muy visible. Entonces, al aire... Vale, si voy a Glacio... ¿A Glacio quién me puede encontrar? Si me voy a Glacio. No. Recursos. Nobus, Nobus Glacio. Hematites. ¿Y el hematite se consigue? Hematita. Vale. De aquí. Vale, vale. ¿Me falta oxígeno? ¿Cómo que me falta oxígeno, tío? Estoy en base. Ah, claro, porque el oxigenador este está... Está fuera. Vale. Vamos a hacernos unos cuantos en la... Vamos a hacer eso al final, eh. Vale, mi esticación completa. Todo para hacerme esto, tío. Vale. No hace falta tener más compuesto, la verdad. Lo voy a dejar por aquí y ya está. Vale. Tampoco nos pasemos un poco con los enlaces, eh. Con 3 ya es suficiente. Espero. Vale. Vamos a irnos a Glacio y de vuelta no podemos hacer mucho más. Tiene que ser una zona de aterrizaje... Un aterrizaje... Que se vea. En esta relación. Ahí estás. Vámonos. Vale. Es un aterrizaje que se vea. Que sea... Que sea algo visible. Que digas... Oh, guau. Aquí sé dónde estoy. Ojalá hubiera una cerca de esta, tío. De un punto de estos. Cabe la puta. De ninguno cerca, tío. De ninguno de estos puntos. Eh, eh. Este sí, este sí, este sí, este sí. Este sí. Vale. Vamos a tomar este como referencia. Vale. Aquí estamos. Ok. Ahora podemos ir a investigar. Por ejemplo, hacer así. Porque no puedo poner... Ahora. He puesto uno de más. Consigo un logro de venir a Glacio. Visita a Glacio. Aquí estamos. Aquí estamos. Parece que no veo una mierda, tío. Aquí tenemos cositas de recursos y demás. Además, te lo haré de estas, por ejemplo. Extensores. No sé para qué lo quiero. Recursos, recursos. Tenemos esto de aquí, que está bastante bien. Pero eso no lo podemos llevar, tío. Eso vendría bastante bien para la casa, tío. Pero no lo podemos llevar. Esa es la putada. Vale. He venido aquí también a investigar, tío. Aunque siguen cosas de investigación. Como por ejemplo esta. Es que ahora si me llevo esto de investigación. ¿Esto me lo puedo guardar yo? No, no me lo puedo guardar. El problema está que si me llevo esto de investigación. Ahora mismo. Me quedo sin oxígeno, tío. Porque la cápsula esta es de una. Pero necesito mi investigación a saco, tío. Entonces me arriesgo. Me dejo aquí el oxígeno y luego vuelvo. Mira, con dos cojones. Sé que está en la de una estructura de esas. Así que con dos cojones nos vamos y luego volvemos. Ese no es. Es este. Coño, que con la F no es. Ahora me ha quitado mi sustento de oxígeno, tío. Me lo he quitado. Eh, mira. Ahí está la nave esta. Me lo he quitado. Y ahora mismo si quiero explorar los planetas no puedo. Y lo que necesito también es... A ver. Aquí está. No estaba así. Me puede haber hecho una baliza, la que pienso. Y así ya la tengo puesta. Dime, por favor, que tú me das buena investigación, tío. Por favor. O sea, no te pido yo aquí... 5.000, pero... Hombre, 1.600. Vale, vale, vale. Eso está bien. Eso está bastante bien. Eso me gusta, me gusta. Vale. Vamos a hacernos otra de estas. Joder, que gastas un montón, tío. Bueno, el tema de oxígeno que, tío. ¿Cómo es el tema de oxígeno? Con aluminio y cerámica. Hostia, podemos tener dos, tío. Una aquí y otra allí. Lo que necesito es que esto vaya un poquito rápido, por eso. Solo necesito que vaya un poquito rápido. Vamos a coger... Vamos a coger orgánico. Vamos a coger orgánico. Y a ver si podemos irnos al otro planeta y tenerlo ahí y poder coger investigación a saco. Vale, me falta espacio. El problema es que tengo que estar bastante cerca de la base. No puedo ir muy lejos. A ver. Trece minutos. Vale. Con estos... Con esta cantidad, pues podría... Pues eso, investigar esto. Que es aluminio y cerámica. Tenemos cerámica. No, no tenemos cerámica. Bueno, pero se consigue enseguida. O sea, no hay ningún problema. Se hace así. Uno. Bueno, si no se tira esto. Se hace uno. Se hace así y ya está. Resina. Orgánico. Y acilla. Vale. Lo que no entiendo... ¿Esto qué es? Permite detener las secciones de fragmentado para mostrar la dirección de la energía. Pero... ¿Esto dónde se coloca, tío? Que esto no sé dónde se coloca. Entonces, si no sé dónde se coloca... Pues se queda ahí. Tengo estos enlaces. Tenemos orgánico para poner ahí. Vale. Está saliendo la luz del sol. Entonces la energía se mantendrá bastante guay ahora. Vale. Once minutacos. Vamos a coger un poquito más de investigación por aquí nosotros. Por ejemplo. Yo venía por aquí tan feliz. Pero es verdad. Es que me he quedado sin oxígeno. Entonces puedo irme a cierta distancia. No mucha. Por ejemplo, por aquí ya está. Ahora tengo que volver. Todo esto lo estoy haciendo para conseguir más energía. O sea, literalmente. ¡Pum! Vámonos. A ver. Tenemos que hacernos otro viaje. Sí o sí, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ya preparado. Suerte que cogí bastante, tío. Si no voy a coger bastante, no puedo hacer más, ¿eh? Y me muero aquí. O sea, Ceramica y Tusteno están como bastante a la par, ¿eh? O sea, se parecen mucho unos a otros, tío. No ha cambiado mucho, la verdad. No, ahí no, hombre. Ahí. Vale. Vale. Luego también tendríamos que hacer más cosas, como por ejemplo, para titulador de mediana. No. Titulador un poco más grande. Titulador grande. Esto no sé lo que es exactamente. Esto lo que hace prácticamente es cometer chatarra en chatarra. ¿No? Entonces, esto luego se puede comerciar. ¿Dónde se puede comerciar? Pues ahora mismo nada más sale. Plataforma de comercio. Aquí está. Con hierro, Tusteno y compuesto. Claro, todo esto lo puedes hacer, pero más adelante. Entonces, de momento vamos a acumular chatarra aquí. Vamos a acumular chatarra. En este caso, como vamos a acumular bastante chatarra, vamos a tirar por aquí. A todo esto. ¿Puedo hacerme aluminio a saco por aquí? ¿O tengo que bajar? Tengo que ir abajo. Arcilla, cuarzo, la fino, amonio. No. El aluminio tengo que bajar. Vale. Eso es importante saberlo. Porque de ser así... De ser así, por cojones, tengo que... Pues eso, tengo que ir abajo. Necesito investigación a saco, por eso. O sea, necesito investigación a saco. Necesito conseguir bastantes puntos de investigación y demás. Sí que tengo dos oxígenos, por ejemplo. Claro, tengo dos oxígenos. Tengo uno ahí, en ese planeta, pero... A saber si lo encuentro. Recuerdo que está al lado una estructura alienígena. Como me confunde a la estructura alienígena y no sea esa, estoy jodido, tío. Vamos a intentar coger este e irnos cagando leches. Que no tengo oxígeno. No sé si voy a llegar, eh. Uf, porque está la nave ahí, tío. Que si no, no llego. Porque al que te queda así en oxígeno, pues... Eh... Va más lento el personaje. O sea, puedes moverte, pero vas un poco más lento. Y luego ya te mueres. Y claro, llegas ahí... Ah, que llego, que llego. Y te mueres en la puerta. Ya, falta 400 más, tío. Vamos a hacer que esto no se agote... Que vaya rápido esto. Que no se joda esto. A ver. Si tuviéramos, tío... Estaría bastante bien. Si tuviéramos... Eh... Energía... A saco, tío. Iremos más rápido todo. Entonces... Todo esto más o menos lo estamos haciendo para eso. Porque ahora lo que estoy haciendo prácticamente es... Investigar para tener otro bombón de oxígeno. Para irme al planeta de glacio. Y entonces en glacio tenemos un bombón de oxígeno. Y ir haciendo lo que me dé la gana. Pero claro, con oxígeno ya. Es lo que yo quiero. Esto que sigo investigando. Siete minutos por eso. A ver. Doscientos más. Doscientos más y lo tenemos. Vamos a irnos por aquí. Que a lo mejor tenemos alguno más por aquí. Ni pequeños ni grandes. Hostia, ¿en serio? Joder. Ni pequeños ni grandes, tío. A volver. Si está a la mitad quiero volver. Sinceramente. No me quiero arriesgar para nada. Por si acaso. Oh, se ha salido el sol. Guapo. Puede ir a comprar, tío. Oh, qué bien. Puedo ir a comprar. Es que antes estaba lloviendo, tío. No quería salir. No quería ir a comprar, tío. Al súper lloviendo. Solo a las cinco de la tarde. Está bastante bien, la verdad. Bastante plontillo. Aumento a cincuenta solamente. Ah, no, no. Un momento, un momento. Falta nada. Uy. No falta nada. Va bastante rápido, ¿eh? Pensaba que no. Vale. Guay. Guay, 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 guay. Y con esto sería aluminio y cerámica. Tenemos cerámica aquí. Y tenemos aluminio aquí. Ojalá podía pillarlo. Y esto, ¿con qué se hace? Con la impresora pequeña. Vale. Sí, tío. Así lo podemos poner aquí. Y así ya podemos movernos y ministriros aquí en este planeta, tío. Y habrá que ir al siguiente, tío. Habrá que ir al otro planeta a investigar. ¿Esto cuántos viajes hemos hecho? No, o sea, esto es... Está nuevo, decido. Está bien el propulsor este. Entonces, no pasa nada. Estamos bien. Vale. Que se vayan haciendo aquí las cosas. Yo me voy a pirar. Por eso. La baliza, ¿cómo se hace, tío? ¡Bum! Esto tiene que estar por aquí cerca. Ah, claro, porque no está desempaquetado, obviamente. Ahora. Ahora, ¡bien! Ya tenemos por aquí, ya podemos hacer cositas. Bien. Nos ha costado un poquito, pero hemos llegado. Lo bueno de todo es que podemos hacerlo ya constantemente. Vale. Tengo que ir a Glacio, a eso. A conseguir más bits y mil historias. Luego también he pensado en una cosa que no me sale lo mismo. Ah, sí. Balizas, balizas. Balizas. Es empaquetador. Baliza. Con Cuarzo. Cuarzo está abajo, por eso. Vamos a ir a pirándose uno de Cuarzo. Eh, frena, 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 frena. Frena, frena. Bueno, Cuarzo está aquí abajo. Es un Cuarzo. Cuarzo creo que hemos pasado cerca de él. Te puedes morir en el juego, claro, hombre. ¿Para qué te crees que está el oxígeno, tío? Claro que te puedes morir. Si mueres, tus cosas se quedan en el sitio y vas a ir a buscarlas. Si mueres otra vez, no sé qué pasa. Me supongo que se mantienen en el sitio. No es un juego difícil, eh. Es un juego de supervivencia, de investigación, de exploración y esas cosas. ¿Hay algún bicho? Hay plantas que te atacan y ya está. Bueno, la verdad es que no sé si hay algún bicho, la verdad. Yo, de momento, he visto que son plantas y poco más. ¿Cuarzo dónde había, tío? Mira, lo que me quiero hacer yo es esto, tío. Lo que quiero hacerme yo es esto. Cuarzo tiene que estar por aquí abajo. Es que no encuentro ahora el mismo cuarzo. Más abajo no, ¿verdad? ¿O sí? Hay un logro de ir al centro de la tierra. Y luego tenemos estructuras alienígenas que no sé exactamente qué coño hacen, tío. ¿Dónde coño está el cuarzo, macho? Ah, mira, aquí está. Ya está flipando, digo, un momento. ¿Dónde está mi precioso cuarzo? ¿Dónde está mi 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 cuarzo? Un momento, el cuarzo lo podía conseguir de la máquina, ¿verdad? A ver, qué pienso. Espérate, uno más, tío. Ya está. No sé si el cuarzo lo podía conseguir de la máquina. Vale, pues ya está. En otra ocasión ya vendremos aquí a seguir bajando. Ahora mismo me interesa tener más puntos de investigación para desbloquear más objetivos y mil historias. O sea, que luego tendremos que mezclar más cosas, tío. Más objetos, mil historias. O sea, habrá que intentar conseguir una manera de viajar entre planetas que no nos cueste hacer los putos motores. Y si nos cuesta hacer los motores, que al menos esos motores podamos transformarlos en chatarra y podamos venderlos. Que eso creo que será lo mejor, lo idóneo. Porque luego lo otro, que es aquí... No. Aquí. Este es el propulsor que estamos haciendo. No, un momento. Este no es el propulsor sólido. Estamos haciendo esto. Ah, vale. Esto no. Esto es... Esto es de la mochila. Mochila propulsora tal y mochila combustible sólido. Vale. Sería esto de aquí. Esto sería el propulsor de hidránica. No, hidrácica. Propulsor no se me gusta. Tunsteno y acero. Tunsteno y acero. Espérate. Yerno acero. El lima, metano, azufre... A ver. Goma, recursos... Hostia. No lo he visto, tío. Acero. El cliente es hierro, carbono y argón. Hostia puta. Carbono se puede hacer. Carbono se puede hacer. Luego está argón. ¿Qué coño es argón, tío? Aluminio, cobre, vidrio, cerámica, hierro. Bueno, Tunsteno es el que tenemos por ahí, ¿no? Vale. Sería cero acero solamente. Para hacernos esto. Y luego primero hay que investigarlo. Acero. Hierro, carbono, vale. Y luego está... Vale, vale. Argon, ¿cuál era? Argon, 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 argon. ¿Qué es esto? Recursos atmosféricos. Recursos condensados atmosféricos. Me cago la puta. Pues ahí hay glacio. Madre mía. El real es de masa. Bueno, en glacio... Al menos ya sabemos que en glacios estamos ahí. Podemos hacer en glacio una baliza. Que por cierto lo podemos hacer ahora. Hacemos una baliza bien rica. Y yo qué sé, tío. Que en glacia ahora mismo tenemos ese oxigenador que tenemos por ahí. Vamos a guardar... Esto, esto... Hacernos otra baliza. Ya tenemos 1200, ¿eh? Y hemos gastado una de 1800, por eso. O sea, guay. Guay, guay, guay. No sé qué teníamos que investigar aparte, tío. El tractor estaría bastante bien hacerlo, ¿eh? Poca broma. El tractor estaría muy bien hacerlo. Que cuesta muy poco. Vale, vamos a irnos para allá. Vale, esto no sé para qué lo necesito. Esto fuera. Vamos a llevarnos ya uno de estos porque nos estamos a punto de agotar. Vamos a ver si encontramos el lugar donde hemos... Donde hemos aterrizado antes, tío. Glacio. Que eso estabas... No. Eres tú, Glacio. No soy gilipollas. Vale, estaba cerca de una estructura alienígena. Yo digo que es alienígena porque eso yo no lo he construido. Vale, es esto de aquí. Justamente es esta. Dime que aterrizo justamente en el mismo sitio, tío. O cerca. ¡Míralo! Si es puta, vamos, joder. Vale. ¡Bum! Estamos conquistando Glacio. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner aquí una baliza. Vamos a poner la baliza. Esta. A ver. Cambio el color. ¿Por qué no puedo...? La baliza cómo funciona. Ah, la baliza sí, sí, ya está. Bueno, vamos a poner el rojo y ya. Toma por culo. Vale. Esto es interesante. Vale. ¡Bua! ¡300, tío! Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Vale. Esto es cerámica, que no me interesa para nada. Lo que necesito es investigación a saco. Y luego todo esto. ¿Esto cómo no se consigue, tío? ¿Esto cómo extraemos cositas de la atmósfera? Sí, son estas pirámides raras. No sé exactamente dónde ponértelo ahora. Sí, son unas pirámides raras. Mira, son esas de ahí. No sé exactamente qué hacen, tío. O sea, le damos energía y poco más. Vale. Vamos a tener que mirar cómo consigo yo recursos. Los tablos estarían bastante bien hacerlos. Cómo consigo yo recursos del aire. Permite transformar recursos. Vale. Con ese atmosférico. Mira, es esto. Plástico, vidrio y hierro. Vale. Esto hay que hacerlo. Esto hay que hacerlo. Pero vamos a hacer lo de la energía. Que lo estamos ya tirando bastante para atrás. Entonces, lo de la energía, ¿cómo era, tío? A ver. Extensor... Generador esto. A lo mío de tunsteno. Vale. Necesitamos... Vale. Lo que necesitamos era puntos. Lo que necesitamos son puntos de estos. Mira, esto no lo podemos llevar para tener más energía luego. Aunque no sé. Si necesitamos puntos, no sé si me sale más a cuenta pillar cosas por ahí. Vale. Igualmente lo vamos a dejar cerca de la baliza para tenerlo ahí. Y esto exactamente no sé cómo se hace, la verdad. Esto no sé cómo se hace. Esto creo que se hace. A ver. Baliza no. Generador pequeño. Con compuesto. Compuesto se encuentra en todos los planetas. Mira, aquí tenemos un compuesto. Vamos a intentar una cosa. A ver qué pasa. Espérate. Hostia. Ah, vale. Pensaba que el agujero ese... No, ¿dónde hay más compuesto, tío? ¿No hay más compuesto? ¿No hay más compuesto? ¿Troncó? ¿Y el compuesto, tío? Compuesto V. A ver. Vamos a colocar esto por aquí más o menos. Vamos a irnos por aquí, entonces. No sé. Vamos a irnos por aquí. Oye. Mira, ahí me has compuesto ahí. Vale. Vale. Orgánico. Entonces, esto... Esto, 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 esto se hace... A ver si puedo. Esto se hace rollo así. 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 ¿Ha cambiado algo? Intenta recursos apropiados para desbloquear. Reinseta recursos apropiados. Una investigación de campo. No sé qué coño es esto, tío. Pero ahí se queda. No sé. Ahí se queda. No sé qué es eso, tío. No tengo ni idea. Vamos a coger más cosas de investigación. Vamos a irnos por aquí. Bastante poco, la verdad. En comparación con lo que viene a ser el planeta. Bastante me. Esto es lo que yo... Oh, ¿qué me estás contando? Hemos encontrado hierro. Sí, señor, tío. Ha sido bastante worth ya el viaje. Y haré más, y haré más. Vale. Creo que esto me va a atacar. Tiene pinta. Esa plantita. Lo que yo decía. Si me llega a acercarme, explota en la cara. Eh, hay una nave ahí, estrellada. Hacen una pequeña subida. Vamos a eliminar esta. Y una nave estrellada es por aquí. Esta nave normalmente tiene recursos por aquí dentro. ¿O no? No puedo entrar. ¿Por aquí, entonces? A ver. Yo estoy aquí y no sé si puedo tener muerte, digamos, por la atmósfera o lo que sea. Rollo que es como superfrida. No sé. Es de noche y demás. Tiene pinta de que no, tío. Entonces, guay. Entonces, no sé. Vamos a ir con tranquilidad, digo yo. Mejor. Mira, hay más nave estrellada por ahí, la verdad. Mueve el planeta, la verdad que sí. No es muy bueno para vivir, la verdad, porque no tienes todos los recursos necesarios. Pero mueve el planeta. A ver, te puedes hacer bases y esas cosas. De hecho, podemos hacer dos bases. De hecho, es necesario hacer bases. Y de hecho, tenemos aquí cositas. Un momento. Que voy a estar un ratito aquí. He intentado conseguir cosas y prefiero... O sea, esto está todo esto. Pasar por aquí. ¿Esto qué es? Esto es cuarzo. Eso es arcilla. A estas plantas, prefiero mandarlas a tomar por culo, la verdad. Porque me dan miedo. No sé si van a explotar o lo que sea. Mira, esa planta de ahí en concreto sí que va a explotar. Vale. Amonio, arcilla. Titanio. Vale, titanio sí que me lo voy a llevar. Es que arcilla y cuarzo... Hay un montón de cosas por aquí, tío. El enlace. Creo que esto salta y explota, tío. Mira, las... Híjate de puta. Como eso me caiga encima, tío. Como eso lo toque. Mira, plantas para investigar, tío. Retendrá el hueca. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Ya terminaste los exámenes? Guay, tío. ¿Qué tal? Bien, me supongo, ¿no? Lo tienen dominado eso, hombre. Esto es interesante. Esto de investigación es un poco raro, la verdad. Vamos a hacer una cosa un momento. Perfecto. Más hierro aquí. Ujo, 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 ujo. Perfecto. Vale, no puedo hacer más yo. Hierro estoy... Bueno, estoy ahí como estoy de hierro. Entonces vamos a dejar este hierro. Vamos a coger esto de investigación. Que tenemos 3.000, 3.000. Y vamos a ver qué hacemos con todo esto. Que esto no lo podemos llevar. Es un viajecito largo por eso, ¿eh? Al final. Bastante F. Pero no quedan otros por saber. A ver, bueno, depende cómo te sientas tú de preparado. Quiero decir, si tú vas a un examen y contestas todas las preguntas... Compañero, no sé. Bastante F no creo, ¿eh? O sea, has contestado todas las preguntas. Digo yo que algo sabrás. Como mínimo. Eso yo he pensado muchas veces. Joder, qué mal me ha ido el examen. A ver, ¿pero has contestado todas las preguntas? Sí. ¿Las has contestado más o menos bien? Sí. Pues entonces, el F, ¿dónde coño está? Bueno, en mi momento la F no existía. Contesté todo y saqué un 3. Bueno, a ver. Hay que contestarla bien también. O sea, no vale solamente contestarlas y ya está. He hecho un viajecito así un poco largo. O sea, he hecho un desvío aquí un poco raro, pero bueno. No pasa nada. Si descuentan y si fallas. Hostia, es verdad. Bueno, si fallas y ahí... Ahí ya sé que es una putada. Vale. Vale, vale, vale. Tenemos esto para investigar. Pero bueno, está. Es esto, tío. Que para irnos tenemos que hacer estas cosas. Luego, a ver. Tenemos por aquí... 66. ¿Dónde estaban estos que eran que me daban un montón, tío? Vean por aquí cerca que me daban un montón de puntos de estos. Estaban aquí, estas rocas. Ahora, como los he gastado ya antes, a lo mejor no salían otra vez. A lo mejor estaban por aquí cerca. Esto es importante hacerlo, ¿eh? Vale. Uf, hay muchas cosas que hacer. Y poco tiempo. Vale, vamos a entrar al de este. Vamos a lanzar a la órbita. Vamos a irnos a nuestro planeta con ya el objeto este de investigación. Vale. Es lo que yo quiero saber. Se ve la baliza ahí. Estupendo. Eso es buena señal. Aquí estás. Eso es muy buena señal. Porque es exactamente donde quiero aterrizar. Y podemos investigar para hacernos a una pequeña base. Vamos a rotar el planeta. A irnos al otro lado. Porque en esta base está por aquí. Está concretamente aquí. Y bueno, ya hemos roto lo que viene ese propulsor. Más chatarra. Ah, pero que estoy viendo. Puedes ponerte en la órbita. No sé si puedes aterrizar, pero puedes ponerte en la órbita, ¿eh? O sea, eso está bastante guay. Vale. El objeto que hemos conseguido. Investigación. Dale, caña. 7.000. 7.000. 7.000. ¿De qué hablas, tío? Vamos a hacer el tema de la energía, pero ya, tío. Vamos a hacer el tema de la energía, pero ya. Generador pequeño, no. ¿Dónde está el generador este que yo quiero? Queda el mediado. 3.000. Hostia, 3.700. Aún no lo tengo, tío. 7.000, tío. Madre mía. Y tenemos aluminio y tungsteno bastante. ¿Cuánto cuesta una de cada? Pues tenemos para 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos para 5, chaval. Para 5. Produce 3. Y el pequeño este que tengo yo, ¿cuánto produce? Produce 1, tío. Uf. Vamos a hacer un cambio aquí bastante brutal, ¿eh? De energía. Va a ser bastante bueno esto. Va a ser bastante... ¿Con qué? ¿Con qué? Funciona con carbono. Lo bueno del carbono es que se utiliza con vegetal. Lo malo es que hay que producirlo constantemente. Hostia, estaba aquí el de la tierra, tío. Madre mía. Vamos a acabar bastante. Vale. En tema también de la base tenemos que mirarlo. La base... Que esto se hace con el grande o mediano, más o menos. Laboratorio... ¡Mira! Pero necesitamos vidrio y hierro, tío. Nada, olvídate de eso. Refugio, mira. Esto estaría bastante guay. Pero eso sería para empaquetar. Entonces se hace y ya está. Plástico y silicona. ¡Joder! Vale, el tema de la base vamos a tardar un poquito. Porque si hacemos una base en cada sitio, tío. Aterrizamos y hacemos nuestras cosas. Ya sería un GG. Pero eso sería hacerlo, tío. Sería tardar un poco. Vale. Un momento. ¿Qué acabo de conseguir? Me la quita. Para el cobre. ¿What the fuck? ¿Que aquí hay para el cobre? ¿En serio? ¿What the fuck? ¿Qué dices? No, lo he perdido. El me la quita este. ¡Oh, mierda! Que me muero. ¡Me muero! Ya está. ¡Uf! La barreta estaba al mínimo, tío. Tenemos aquí para el cobre. ¿Pero qué es esto, tío? A ver. Podemos ya desbloquear lo que yo quiero desbloquear. Generador este. Generador mediano. Batería, no sé qué. RTS, no sé qué. Este no se puede el momento. Generador mediano. ¿Podemos intentar mejorar algo más? El buggy también tenemos que hacerlo, ¿eh? En algún momento. Generador mediano. Vamos para allá. Generador mediano. A ver. El hierro vamos a colocarlo aquí. Para que se vaya haciendo. Ammonio. No lo guardamos justamente... No, ahí no hace falta porque... Vamos a hacer ahora otra cosa. El hierro tenemos aquí. Titanio aquí. ¿Por qué he cogido titanio antes, tío? Ah, porque el titanio lo he conseguido yo por ahí. Vale, vale. No es que lo haya fabricado. Vale, tenemos aquí titanio. Vale, vamos a coger ahora pues esto. Vamos a hacer dos, tres. Tunsteno, tunsteno y tunsteno y aluminio, aluminio y aluminio. Tenemos aquí ya uno de hierro. Vale. ¿Qué generador este se hace aquí? Se ha generado mediano. Dale caña, hombre. Dale caña. Vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. Vale. Estos son paneles solares que están ahí. Vale. El problema está de esto que tiene que estar en la plataforma. Por eso, ¿eh? Ese es el pequeño problema. Entonces. ¿Tiene que estar en la plataforma? Pues tiene que ser una plataforma de cuánto? ¿De dos solamente? Una plataforma pequeña, ¿no? Coger onda. Hacernos tres para tener bastante, la verdad. Vamos a hacernos también un tema de carbono. Vamos a... gastar aquí toda la tierra. Vamos a conseguir un poquito más de tierra. Te hacen aquí un agujero que flipas, tío. Pero no es culpa mía que el agujero sea así. Es decir, si me dejan hacer este agujero... Si el planeta me deja hacer este agujero, no es culpa mía. Yo trabajo con los recursos que tengo. Eh, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas, que te vas. Pero a otro planeta, tío. Vale. ¿Puesto resina orgánica? Acilla. No. ¿Para qué he puesto yo? Ah, sí, 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 sí. Para orgánico, orgánico. Orgánico. Dale caña. Vale. Tenemos tres de estos. Podemos hacer... Buah. Podemos hacer una plataforma. Plataforma grande, A. Plataforma grande, B. Vale, un momento. Vamos a desempaquetar uno de estos. Esto va con dos, ¿no? Por lo que veo. Si esto va con dos. Vale. La plataforma grande, B. ¿Cuánto es, tío? ¿De cuánto estamos hablando? No, es con esto. Grande A. Grande B. Me gusta lo que estoy viendo. Me gusta lo que estoy viendo. Lo que pasa es que está por aquí en medio. Vale. Vamos a pillar resina. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Espérate. Aquí llega la época del carbón, ¿eh? Que se acerca. Está de camino. Eh, resina. Resina saco. Un momento. Ahora que pienso. Podemos proporcionar un montón de resina aquí con esto. Ya verás. Ya, tenemos aquí un montón de resina encima. Una resina. ¿Cuánto necesito de resina? Tres solamente. Dos. Tres. Vámonos. Segueña. A ver. Esto estaba con el mediano. Va a tardar un poco porque es de noche. Pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer es una plataforma grande de un montón de esto. Eso tampoco lo necesito ahora mismo, tío. Yo creo que se puede ir tranquilamente ahí. Esto no lo necesito. Esto a lo mejor me lo llevo para planetas. Me llevo ahí para planetas y tener ahí bastante energía. En plan de orgánica y esas cosas. Vamos a... Vamos a... Vamos a coger un montón de orgánica, por ejemplo. Esta va aquí. Vamos a poner dos más aquí. Y ahora vamos a poner lo que aquí, aquí y aquí. Usted no está aquí. Vale, hay que bajar más por más aluminio, porque si queremos irnos a otros planetas necesitamos aluminio. Sí o sí. Vale, estos están escacharrados. Hay un refugio que se puede hacer. ¿Con qué era para hacer refugio? Creo que con el pequeño. Creo que con el pequeño resina, plataforma, robert, combustible pequeño, luz impresora grande, oxigenador generador mediano, plataforma, plataforma. Pues iría con este. Forno, laboratorio cámara, a lo mejor es con el grande por cierto. Refugio, vale. No, pero había otro tipo de refugio. O sea, había otro tipo de refugio que era como bastante pequeño, como provisional. Incluye dos granuras medianas. Incluye dos granuras grandes. Esto es de interés. Pero claro, para hacer todo esto, madre mía. Hierro, cerámica. Esto estaría bastante guay para guardar un montón de cosas. Vale. Pero había uno... Yo recuerdo que hay como un refugio de estos, como... Ah, esto es lo que yo quería. Refugio de campaña. Pero esto es lo que... Va a ser portátil de forja. Proporciona un punto de ahorro energía, oxígeno. Pero esto es lo que no tenemos aquí, ¿no? Esto pone refugio. ¿Y el otro qué es? Refugio, vale. Esto es refugio de campaña. Vale. Silicona y grafeno. Grafeno creo que lo podemos hacernos aquí, ¿eh? Creo que grafeno se puede hacer aquí. Grafito se hace con grafeno. Vale. Luego lo otro... Silicona, tío. Metano, azufre, no. Goma. Goma, 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 cero. Silicona. Resina. Cuarzo y metano. Su puta madre. Porque metano es de esto, tío. Joder. Pues va a ser que no. Va a ser que esto no vamos a poder hacerlo hasta... Madre mía. Hasta mucho después. Mi idea ahora mismo es tener bastante energía. Mira, ahora tenemos bastante energía porque tenemos el sol. Bastante energía para esto, tío. Son 5.000. Es que si lo conseguimos hacer bien, tío... Lo que necesita esto es energía constante. Entonces lo que vamos a coger es este de aquí. Hace una cosa, mira. Vamos a coger este. Vamos a coger este. Hacemos la C. Con la C así. Vamos a bajar por más tungsten, ¿no? Perdón. Más aluminio. Vamos a bajar por más aluminio. Vamos a hacer una cosa. Agenda, coge. Agenda, coge. Y ahora esto, con estos paquetes. Y con el nuevo. Y con el nuevo. Veis lo que quiero hacer, ¿no? Esto es lo que quiero hacer. Sí, señor. Ha llegado la era del carbón. Vamos a apagar porque no hace falta gastar carbón ahora. Tenemos esta energía solar, de momento. Vale. Hay que bajar por aluminio por eso, ¿eh? Hay que bajar por aluminio. Tenemos algo aquí. Tenemos una baliza que tampoco pasa nada. Vale. Hay que bajar por aluminio. Vale. Yo sabía aquí un montón. Aquí arriba. ¿Cómo hacemos aquí? Una subida. Más o menos. O podemos hacer... Esto. Lo mismo es que está bastante cerca de la base. Este es un stand-up. Esto está aquí arriba sin hacer nada. Oye. Esto está flotando. Bueno. No tenemos para mucho más. Tenemos para otro más. A ver si salta ya. Ahí estás. Creo que se ha caído. Creo que se ha caído. Se ha caído ahí arriba. Vale. Ya está. Vámonos. Ya tenemos un montón. Se está haciendo carbón y esas cosas. Se queda bastante bien. Que me caigo. Vale. Ahora que se está haciendo de noche. Necesitamos energía. Pues le damos a caña a los motores. Y así haremos las cosas. Obviamente automático no iremos. Por eso. Pero oye. También necesitamos... No sé. Ahora mismo no sé lo que necesitamos. Vamos a hacer aquí un rabia pero un guapo. Vale. Con uno ya es suficiente tío. Pero bueno. De momento vamos a dejar todos ahí. Vamos a poner... Vamos a dejar así. Vamos a dejar uno encendido. Si necesitamos aún más energía. Encendemos dos. O sea. No vamos a... No vamos a gastar energía tontamente. Vamos a hacer las cosas bien. Esto es arcilla. Esto lo vamos a dejar aquí por ejemplo. Vale. Prioridad ahora es prácticamente el carbón. Y luego lo otro. 26 minutos para extraer todo eso. Vale. Ahora que necesitaríamos. Necesitaríamos para hacer bellas cosas. El barato de químico está ahí. Pero plástico y mini historia. ¿Sabe cómo hacemos esto el plástico tío? Vidrio y hierro. Hierro no puedo hacerlo. No, sí. Hierro sí que tengo. Sí, gilipollas. Vidrio me pone por ahí. Espérate. Que si nos hemos quedado sin combustible. Recursos. Vidrio quiero yo. Con cuarzo. O sea. Puedo meter aquí cuarzo y ya está, ¿no? A ver. Vamos a ver si funciona. Se está gastando lo otro. Vale. Ya decía yo. ¿Mi pala de luz dónde coño está? Si es que no está activada mi pala de luz. No sé por qué. He tocado algo que no estaba activada. Vale. Claro, cuando gasta esto, esto va un poco más lento. Un poquito más lento. Entonces, vamos a hacer boom. Y tenemos energía a tope. Va a 20 minutos así. Entonces, bajamos. Va a 24. Pero bueno, esto es momentáneo. Esto no es constante. Vale. Tenemos un aluminio. Cerámica. Carbón aquí. Más carbón aquí. Hierro. Vale. Tenemos este condensado y tenemos el laboratorio químico. Cerámica. Puedo hacérmelo. Vidrio y tunsteno. Tunsteno. Claro, tunsteno me tengo que ir a tomar por culo. Entonces, también me tengo que ir a otro planeta para conseguirlo. Y si me voy a otro planeta, tengo que hacer todo el lío ese. Bueno, no. La verdad es que tengo un planeta ya pensado para eso. Claro, tengo un planeta ya pensado para eso. También transformar recursos atmosféricos y refinados en recursos compuestos. Vale, claro. Transformar recursos atmosféricos y refinados. Pero no puedo tener... O sea, es absurdo tener esto primero porque... Porque no tengo, digamos, recursos... Ah, mira. Está en inglés ahora esto. ¿Por qué? Espera un momento. Pero bueno, mira. Ahí se está haciendo cristal. Vale. Esto es para recolectar objetos atmosféricos de los planetas. Necesitamos 6 de energía por eso. El problema está en llevar energía allí, tío. Esto sería lo idóneo. Esto sería lo idóneo. Luego, ¿es recomendable? Plataforma de comercio. Uf, me gustaría bastante, tío. Hierro tunsteno y compuesto. Puedo hacérmelo. Carbura de tunsteno. Carbura de tunsteno, ¿cómo es? Con tunsteno en carbono. Vale. Vale. Dos mil y pico. ¿Estás bien? Vale. Bueno. 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 Vale, entonces, mi idea sería crear la plataforma esta, de comercio. Un cohete espacial que se utiliza para cambiar chatarra por recursos. Pero a chatarra, titulado grande, me interesaría bastante, que se iré con esto. Para hacer esto, necesito esto. Me hago esto para poder hacer esto, uno de estos. Y luego tengo que desbloquear estas dos cosas. O puedo hacerme esta trituratora pequeña y ver más o más cómo funciona el tema de este de comercio. Y ya está. La cosa es de que necesito Tusteno Eso es lo primero de todo Tusteno Tusteno se conseguía En En Calidor En montañas concretamente En Calidor tengo una montaña cerca Para hacer esto Y ahora esto, aluminio Estoy haciéndome aluminio para tener suficientes viajes Pero claro, no puedo seguir así Quiero decir Me voy a tener que hacer sí o sí No puedo seguir así Tengo que hacer viajes buenos, tío Eso sería que esto Con Tusteno Son 3.700 Necesitamos Tusteno igualmente Así que tengo que hacer un viaje para conseguir Tusteno No Ahí no Ahí no Ahí abajo Ahora Joder Ha costado un poco No se deje activar al menos uno ¿Qué voy haciendo? Porque me voy a ir de noche La verdad Y ya está haciendo esto Bueno, cuando eso se termine tendrá toda la energía que quiera Vale Sí Vamos a intentar buscar un poquito de Tusteno A Calidor Que creo que es este Sí, ahí está Y tenemos ya una plataforma cerca De montañas Que en Calidor El Tusteno está en montañas Luego en otro planeta está en cuevas Pero al meterse en cuevas va a ser más coñazo Y creo que justamente hemos pillado El que nosotros queríamos Que era este Y tenemos, creo No puedo ver ahora Creo que tenemos una baliza Entonces si tengo una baliza puedo poner Mira, aquí está justamente Vale, si tengo una baliza Pues salgo Y pongo la baliza Vamos a poner la baliza así Vale Mira, objeto de investigación Esto me vendrá muy bien Más objetos de investigación ¿Me llevo esto o esto? Me llevo esto A ver, antes éramos piratas A ver, que esto va evolucionando María Esto va evolucionando Obviamente No te puedes quedar Oh, me queda uno De esto aquí Vale Vamos a ver cómo encontramos nosotros Tusteno En nada tenemos esto En nada tenemos eso Necesitamos Tusteno Para hacerlo Entonces sí o sí Tengo que venir aquí Y arriesgarme un poco A ver si encontramos un Tusteno Aquí rapidito Que esté cerca Eso es Tusteno Eso es Tusteno No, eso no es Tusteno Ahora nave otra vez Habrá que hacer un caminito recto Tío Y vamos a tardar un ratito No me gusta Esta planta Bueno Ahí se queda Mira, aquí está Tusteno De antes Ahora conseguimos un Tusteno Y ya basta Que me gustaría Pillar todo el Tusteno Posible Tío Me ha conseguido solamente uno Tío Madre mía A ver, un momento A correr Espero que un día seamos granjeros No creo que vaya a pasar Bueno, tengo el Slime Farmer Slime O algo así No sé El de este de Slimes El de la granja de Slimes Eso sí que lo tengo por ahí Que nunca lo he jugado Así que se podría Slime Ranger Eso Farmer Slime No sé, más o menos Está a la par Me dice que por aquí Sigue habiendo más Tusteno Yo no lo veo Aquí hay Chico, uno más De Tusteno Tío Uno más de Tusteno ¿Qué? A tronco No más ¿Voy a morir? Voy a morir Voy a morir ¿Qué? Voy a morir No más de Tusteno 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 Aquí hay Oh, gracias Justísimo, tío Pero bueno, ahí estamos Uh, vale Tenemos dos de Tusteno Podemos ya, creo que Fabricarnos esto El combustible este Si tenemos acero El ministerio Si tenemos Tusteno y acero Pues podemos volver Y a ver cómo funciona El Pulpursor este nuevo Y tenemos para investigar Lanzar otro planeta Bueno, un huevo el juego, tío Me cago en la puta Qué loculón Ese es el planeta No, este es el planeta Vámonos ¿Ha jugado a Starcraft? Aunque no sé Para que pregunto Si lo jugaste con el equipote Pues sí He jugado a Starcraft La verdad Bastante Tuve mi movimiento De hacer rankings De Starcraft Y mil historias Esas fantásticas rankings Que empezabas Esas fantásticas rankings Que empezabas Y dices No voy a ganar Y te rendías directamente Porque sabías que ibas a ganar Vale Tenemos otra cosa Para investigar Cinco mil Ok Vamos a tener bastante Propulsor Y tal Tunsteno Y Milistre Vale, vamos Necesitamos hierro Necesitamos para hacer Tunsteno Hazme Tunsteno Anda Vamos a esperar un momento aquí Eso es lo que pasa Para saberte nada Esas empiezas a mi vicio Era el vicio de todos La verdad Era Esas empiezas Pero claro Vino Starcraft Que me mola un huevo a mí Lo que pienso en la ciencia ficción Y me liaron Tío Aquí está No sé cuántos viajes Puede hacer con este propulsor Espero que bastantes Vale Habrá que hacer Lo que viene a ser Las chatarras Esta Que la chatarra El tema de la chatarra Grande Estaba aquí Titulada grande Para hacer esto Volvemos a lo típico De siempre Tenemos que hacer esto Y para hacer Milistre Necesitamos también esto Entonces Es un proceso De varias capas Que no haremos hoy La verdad Vamos a ver Cómo funciona esto No tengo acero No es hierro Es acero Fuck Que me he confundido Tío Me he gastado los puntos En algo que no puedo hacer Acero tío Hierro Carbono Puedo hacerme Argon Argon Es Con esta mierda Que puedo hacérmelo La verdad Vale Necesito lo que viene a ser Vale Quito esto Quito esto Vale Si o si Ahora necesito esto Para recoger los recursos De fuera Plástico Vidrio Y hierro Vale El vidrio lo tengo Hierro también lo tengo Plástico ¿Cómo coño se hace el plástico Tío Tío Vale Vale Me faltan 1600 Por eso De esto Vale ¿Cómo es el tema de energía? Vamos Ahí ahí ¿No? Vamos ahí ahí Voy a dar caña con este Para que lo agotéis Y poner otro Madre mía La que he liado Tío 1600 Lo tenemos en nada De 1600 A ver Cerámica Vidrio A ver Vidrio tenemos Cerámica tenemos Y luego Tunsteno Tunsteno tenemos Buah Pero Tunsteno Tío Vamos a necesitar más De lo que pensaba Vale Y es con el Mediano Que es con este De aquí Vale Ok Ok El auditorio de química Para hacer La puta goma Tío El puto plástico Hace propulsor Tío No No puedo hacerlo Hombre Como que madera Este juego No funciona así Ya tengo Laboratorio de química Buah La que hemos liado Tío Grande Fundidor Suelo Laboratorio de química Dale caña Dale caña Gente Madre mía Bueno a ver Lo bueno de todo Es que tenemos Investigación a saco Que eso Tampoco Eso tan mal Espera Que hemos liado Tío Espérate Necesitamos Más potencia Siete minutos Tenemos mil Mil y pico Y aquí vamos a tener Pues cinco mil Así que vamos a tener Vamos a tener Puntos de investigación Más adelante Laboratorio de química Tío Para hacer esto Y luego Laboratorio de química Para que O sea Queríamos hacer todo esto Para hacernos Esto de aquí Hacer tunsteno y acero Y el acero era Si no me acuerdo Del nombre ahora Con carbón y argón Vale Y para hacer esto Necesitamos Laboratorio de química Laboratorio de química Completado Ojalá por aquí Necesitamos una plataforma Por eso Dos de resina Dios Esto es un puto vicio Tío No, no Una de resina No, hombre Dos de resina No hay más resina Por aquí Ahí está Me falta un poquito más Tío Me falta un poquito más Bueno, si tengo esto También que soy gilipollas Que también Vamos a abrir Laboratorio de química A ver cómo es Qué bonito Eh, pero solamente puedo dos Tío Solamente puedo poner dos cosas Ah, vale Vale, vale, vale Para hacer goma Plástico Vale, vale, vale Me han cambiado en función De lo que pidas Ok Vale, ok Lo pillo Lo pillo Lo pillo Algo de potencia Algo de potencia Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Me supongo que más adelante Para hacernos el El de este Este de aquí también Necesitaremos otro Más adelante Vale Tenemos que hacernos plástico Por eso Plástico Carbono y compuesto Carbono tengo Este que está entero Y compuesto Tenía por aquí, creo Aquí está ¿Esto qué es? Titanio Vale, ok Carbono y compuesto Si coloco Un momento Si coloco esto aquí De energía esto, ¿no? Vale Es importante Porque quiero Quiero abrir una cosa Esto no puedo colocar En ningún sitio Entonces puedo hacer así Y ya está Vale Dale caña Y esto vamos a gastarlo Ya, tío Para que dé un poquito Más de energía Tengo solamente uno Dando el caña Habrá que pillar Más Más de esto Ahí, ahí La buena deforestación Sentido de completamente En un laboratorio de química Ahí está Meterme la goma Esta El plástico, digo Vale 2.600 por eso Ya, lo tenemos ya Lo tenemos ya A todo esto Vamos a hacer una cosa Yo voy a continuar Hasta que atraviese Toda la montaña Creo que va a ser Mi Creo que va a ser Lo que El objetivo De esta cueva Joder Es que La avanza es de una manera Tío No Vale Me he ido Completamente No sé No está en mi cabeza Ahora mismo Se va a agotar ese Cuando se agote este Apagamos esto Me he ido completamente Porque tenemos Vale, sí Fundidor Arte de química Vale Esto Hierro, vidrio y plástico Plástico Vidrio no tenemos Ahora, ¿no? Lo hemos gastado ahora Sí, tenemos que coger Más cuarzo Dios, dime que tengo cuarzo Gracias No quiero Bajar abajo Aunque no sé Si el cuarzo Lo puedo hacer aquí Con este Y Este hierro No Este de aquí Hombre Que me han creído Lo hacen más rápido Coño Dame A ver No entiendo Qué está pasando Aquí ahora ¿Por qué no lo hace? Ahora vengo No entiendo Ahora, ahora, ya está, ya está Hola, hostia ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Porque es LZ035 ¿Qué tal 35? O sea, vale, estaba desenchufado esto, tío Vale, vale Creo que es una I, es una I Y tiene sentido, sí, sí, tiene sentido que sea una I Y 35 Vale, una investigación completa Coño Si usted no hay acero, vale, ok Soy gilipollas Soy gilipollas Mira que sé que tengo que coger Es que me cago a la puta Soy subnormal Soy subnormal, tío O sea, ¿cómo, cómo, cómo, tío? Es que soy gilipollas Digo, pues ya que tengo esto, me lo llevo a otro planeta Soy gilipollas Voy y lo desempaqueto, tío Ahora como cojones lo meto yo en la nave Pues nada Hacer un empaquetador Esos gilipollas, tío Me cago en todo Vale, el empaquetador ¿Qué necesito para el empaquetador? Baliza, luz, de trabajo, empaquetador Un agrafito de estos, vale Vale, llega para uno justo, tío A ver Tengo aquí carbono que se está haciendo ¿Qué motor esto estaba encendido? Desactivar Este estaba encendido Vale Tranco Que te he metido energía Que te he metido ¿Qué ha pasado? ¿Por qué antes sin querer lo he sacado, tío? No te me bugues, tío No te me bugues Necesito un negrafino, tío Necesito un negrafino Dame un negrafino No te me bugues, tío ¿Qué te falta? ¿Qué pasa? Energía necesita, tío Energía no necesita A ver Hacer las cosas así Hacer las cosas Toma por culo Esto ¿No quieres tú? ¿No quieres tú esto? No puedo cambiar, tío ¿Qué te falta? ¿No puede cambiar, tío? ¿No puede cambiar, tío? ¿No puedealous? ¿Tío? ¿Qué me gusta la pregunta? ¿No puede cambiar Se me ha bogeado A ver Vamos a intentar solucionar esto Si lo desenchufo, lo vuelvo a enchufar Roco, no me puedes hacer esto, tío No me puedes hacer esto ahora, tío Me faltaba el grafino, tío Desde ayer Ayer es de hermano de Sake Que quería encontrarte en directo Me tocaba trabajar cuando estabas en vivo Como vale la strunier Vale muy bien, excepto esta parte Que me falta el grafino, tío Falta el grafino, ya estaría, tío Ya lo tendría todo hecho, tío Para el empaquetador de los cojones Me da rabia, tío Me da rabia, se me ha bogeado, tío A ver Se puede deshacer, tío Tendría que hacer otro configurador de suelo de este, tío Que no funciona, tío No puedo cambiar Si pudiera cambiar Pues se me ha bogeado Ahí se queda Joder Aluminio y compuesto, tío Ya compuesto donde saco yo Creo que tenemos aquí compuesto, ¿no? No, resina No, dame compuesto Inútil ¿Dónde hay compuesto ahora, tío? Estoy sufriendo, tío Por un puto bug Dios, qué putasco Yo que lo tenía todo Yo que era un dios entre hombres Me falta compuesto No puede ser, tío No me lo creo No he compuesto En ningún lado ¡Ay! Tem saqueador Saquerianos Saqueadores Hombre, saqueadores Era lo oficial, ¿no? Nos quedamos con saqueadores, ¿no? Habían dos equipos Hostia, ahora mismo sí que no me acuerdo de eso, ¿eh? Si habían dos equipos Me supongo que vosotros lo tendréis más en la cabeza Yo es que, desgraciadamente, hermano de saque Estos detalles ¡Eh! Compuesto Estos detalles Se me escaparan, tío Se me escapaban No me acuerdo si hubo una guerra civil Compuesto, compuesto, compuesto Pero también soy persiana Esclava de Perseo Joder ¿Qué pasa ahora? Que son dos de compuesto Es que son dos de compuesto Ah, tío Porque se me ha bugueado, tío Que si no Ahora mismo estaríamos yendo a otro planeta Consiguiendo ese recurso Joder Ya está Me di prisa, pero bueno Creo que no había equipo Solo estaba la discusión de la intro Ah, vale, sí Hace igual cuarto de la intro De hora puros Hola putos De Eric ¿Cómo le ha liado el hombre? Vamos a darle caña Vamos a darle caña Y vamos a meterle carbón a esto Estaba encendido ya Vale Sigue sin funcionar Pues se me ha bugueado Y ya está, tío Se me buguean las cosas, tío Se me buguean las cosas Va, que necesito uno de empaquetador Para empaquetar esta mierda Que he desempaquetado antes Espero que pueda Ya está Ya está Lo que pasa es que he tocado antes Y claro, estaba haciendo el proceso Ya está, tío Y nos estamos quedando sin carbono Ahí, dame el grafino Dame el grafino Te he visto, tío Cábulo, hostia Cómo te quiero Eh, nos falta energía por todos lados ¿Qué pasa? Ah, vale Ahí está El empaquetador ¿Cómo funciona esto? Objeto de construcción de base Empaqueta artículos Para fabricar su transporte ¿Cómo empaqueto los objetos? Por cierto Hace príncipe metano Concentración insuficiente Ah, vale, vale Y decir yo Un momento Puedo hacerlo aquí Eh ¿Cómo empaqueto yo las cosas, tío? No me jodas Que no sirve para nada esto, tío No me hagas esto, tío Empaquetador A ver Es que voy a buscarlo por internet Porque yo ya estoy Ya estoy ya al límite Por favor Por favor Dime que para qué sirve esto ¿Cómo se ha empaquetado para llevar? Vale, vale No se quita el audio, por cierto La tronco Dime cómo se utiliza el empaquetador Pero cómo se usa, tío El problema está que no sé cómo se usa Ah, lo que tenemos que tener en el arma Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido A lo mejor lo tengo que Un momento Lo tengo que enganchar aquí Como si fuera un objeto Y se gastó uno Hostia Bueno, va Es suficiente Amigo Vale Hemos resuelto el problema Falta amonio y aluminio Aluminio tenemos por aquí Amonio ya no tanto Amonio sí que hay que gastar un poquito más Amigo Que se hace así Empaquetado supremo de la galaxia, ¿no? Vale, vale, vale Hemos tenido un montón de retraso, tío Hemos tenido todo este retraso Únicamente porque yo he desempaquetado Un objeto que no tenía que desempaquetar Solamente, tío Solamente por eso hemos tenido todo este retraso Por gilipollas Por gilipollas, macho Es que de verdad La que he liado En un momento Bueno, lo bueno de todo es que ya estamos en rumbo Esto es a todo esto Vale No, esto Uno de estos Un amonio Vale Que se vaya haciendo Vale Yo quería Hostia, o sea Os acordáis ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Porque ya se me ha olvidado Ah, sí, ya me acuerdo A cero Vale Se me había olvidado Completamente, tío A cero A cero A cero A cero Con argon Y argon está En glacio Vale Bueno En el momento Es que en glacio Ya tenemos un lugar Vale Ya tenemos un lugar En glacio A cero Vale. Vale. Esto no puede funcionar sin una plataforma de estas de cuatro. Y esto es con esto. A ver qué hacer más viajes. Pero se puede hacer. En plan directo y usuarios de excavación, a ver. Satisfactividad de ver. Ya, pero el problema está que me tengo que ir ya, por eso. Por eso tenía esa pequeña prisa. De hacer las cosas. Porque ahora esto lo puedo llevar para allá. Pero no tengo para esto aquí. Porque el empaquetador de estos es demasiado. Y son de cuatro. Y estos son dos de resina. Que podría hacérmelo, la verdad. De hecho, sí que puedo hacérmelo. A ver si puedo. La cosa sería llenar dos combustibles de estos y hacerme otro de esos. Otro propulsor de estos. A ver, que sea tierra blanda para que vaya más rápido todo. Si fuera dos contenedores, madre mía. Esto sería en un momento. Claro, la idea sería a lo mejor un día tener como seis contenedores. Y venga, para adelante. Vamos a llenar ya la mitad. Vale, ya la tenemos entera. Vamos. Vamos a llevarnos primero esto. Con los generadores. No, 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 no. No, 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 no. Eso estaba en glacio, ¿no? A cero. Algún glacio. Por fin. Por fin podemos ir a sellar cosas. A conseguir eso. Madre mía. Todo esto porque desempaqueté una cosa que no debería desempaquetar, tío. No. Eh, glacio, ¿dónde está, tío? Todo esto porque desempaqueté una cosa que no tenía que desempaquetar. La que he ligado, tío. En un momento. La que he ligado en un momento, tío. Hostia, de verdad es pobre, tío. Qué recuerdo, macho. A ver. ¿Dónde está esta baliza? Ahí está. Vale. 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 Si mal no recuerdo, tenemos esto aquí. Pero esto no funciona si no es con una plataforma de esas, así que tampoco nos sirve de mucho. Vale. Y a volver. Esto, claro, el multijugador Esto es multijugador es la caña, os lo digo ya Este multijugador es muy divertido Porque el multijugador O sea, vamos dos naves Aterrizamos y lo hacemos solo un momento O que si esto, que si me falta no sé qué, no sé cuántos Y esas cosas Todo esto para luego tener un motor que pueda Volar tranquilamente por todos sitios Lo menos que tenga combustible X en concreto, que no sé exactamente Cómo funcionará, así que Acabamos de romper otro motor ya Tiramos esto aquí Vamos a hacer otro Vamos a quitar este motor que está escacharrado Vamos a poner esto aquí Se hacen en cuatro viajes Me imagino la recolección y demás Crafteros te van a ser seguro más rápidos ¿De cuánto es? En multijugadores hasta cuatro Y es más O sea, yo ahora mismo podría invitar a alguien A mi partida Literalmente Puedo, o sea, alguien puede venir a mi partida Y jugar lo que estoy haciendo yo ahora mismo Glacio está bastante lejos Ahí está Vamos a ver dónde está Por favor No está, va a ser para tenerla ahí Vale Vale No está, va a ser para tenerla ahí No sé cuánto tarda esto, la verdad. ¿Ya tengo? ¿Ya está? Hostia. Vale, y para hacer acero era... Con uno solamente. Recursos. Con uno a Argon. Vale, vámonos. No he conseguido ya gas. Pero desgraciadamente me tengo que ir ya. Así que todo esto lo veremos después. O sea, todo lo que he hecho ahora, rapidito, así. Hubiera terminado pronto si no... Hubiera hecho el fallo ese, tío. Pero al menos hemos aprendido cositas nuevas. Pero lo podría haber hecho ya. Así que voy a aterrizar aquí, voy a guardar la partida y me piro. Me piro, me piro, me piro. Pero me piro y ya. Guardar la partida y salir. Hemos aprendido a utilizar el empecatador, prácticamente sí. Pues nada, espero que os haya gustado el Ashtenier y continuaremos otro día. Mira, dentro de poco quiero jugar lo más próximo posible al juego llamado Haven. Que también está en Xbox este, el Game Pass. Entonces me gustaría mucho jugarlo. Así que vamos a disfrutarlo, a ver qué tal. Espero que os haya gustado el directo. Nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.